... Esta semana UNICEF lanzó un informe en el cual da a conocer que un millón de niños y niñas... Bueno, sí, son datos, sabemos de la situación social de la Argentina, lo tenemos más claro que nadie, que es lo que pasa y por eso es que le damos tanta relevancia al Ministerio de Capital Humano y como lo dijo siempre el Presidente, para lo único que efectivamente pueda haber algún tipo de movimiento de fondos adicionales, es siempre con... el Presidente siempre dijo, ¿no? El que tiene la chequera para asistir a todo lo que crea necesario es la Ministra Petovelo. Revés judicial para Petovelo, no podrá ir a la Corte Suprema y pagará las costas en la causa por los alimentos que estaban ahí arrumbados en galpones. Y este gobierno insiste en apelar y apelar y apelar cada una de las resoluciones judiciales que le dice repartan la comida. Bueno, ayer la Cámara de Casación le volvió a decir repartan la comida porque el gobierno quiere ir a la Corte para que la Corte resuelva si tienen que repartir la comida o no tienen que repartir la comida. Y la justicia en general funciona muy lento. Ahora, cuando se trata de comer, la lentitud puede implicar gente que no morfe. Entonces, en los otros comedores con los que hablás también están en la misma situación que vos, ¿no? ¿No están entregando? No, no le están entregando nada y hay muchos que cerraron. Hay muchos que cerraron. Que tuvieron que cerrar por la falta de entrega. Sí, porque no pudieron seguir. Muchas veces ellos salieron a comprar por su propio medio y bueno. Ahí hay otra demanda que es inelástica, que es, bueno, puedes dejar de consumir agua. No puedes dejar de consumir gas y no puedes dejar de consumir luz. Vos estás atrapado. Y además no hay competencia. Que están llegando facturas impagables. Impagables. ¿Por qué? Porque el gobierno retira subsidios y no controla lo que te están cobrando las empresas. La respuesta es, ¿cómo va a pagar la gente? ¿Cómo va a pagar la gente? ¿Habiendo 15 millones de medidores o de servicios de luz domiciliaria? No sé. ¿Con cualquier que tengo que responder? No, te pregunto. Por ahí una respuesta sería como la que dijo Mauricio Macri en su presidencia. Usen más abrigo y dejen de consumir gas o luz. No sé. ¿Vos me ves contestando eso? No, no, te pregunto. Pero ¿cómo lo van a resolver la gente? Vos estás abrigado igual. Estás queriendo pagar menos de luz. Yo tengo frío, pero al margen. Pero además tienen la caradurez de reírse cuando ganan 4 millones de pesos. Ganan. En esta Cámara de Diputados. 7 millones los senadores. El ñoqui de Adorni que gana 5 millones de pesos y tienen la caradurez de decir, no, el docente que gana 400 mil pesos no puede reclamar. Se aprobó esta cuestión de aumentar por IPC mes a mes. Con lo cual 4% es el número del incremento que van a recibir los jubilados en el mes de septiembre. Es decir que el haber mínimo va a subir de 225 mil 454 pesos a unos pujantes 234 mil 540. Eso está abajo de la canasta de indigencia. ¿No? Sí, de la pobreza. En un gobierno puro relato, porque la crisis de Milay se profundiza. El uso de la capacidad instalada de la industria cayó aún más en junio. Ya está por debajo de los niveles de la crisis 2001-2002 e incluso apenas por encima de la pandemia. No hay sector que se haya salvado y todos los sectores están usando menos maquinaria que el año pasado. Incluso la refinación de petróleo, que uno diría, bueno, está más orientado al mercado externo. Bueno, no hay sector que se haya salvado y hay algunos que preocupan más que otros. Histórico derrumbe del consumo masivo. También caída de ventas que ya no encuentra comparación ni siquiera con el 2001 ni la pandemia. En julio se derrumbó 16% y no hay señales de reactivación, según datos de la consultora Centia. Porque entonces lo que me están diciendo es que los dólares los tengo que comprar con emisión monetaria. Es decir, que esa manga de hijos de remil... Lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo al pueblo argentino con impuesto inflacionario para pagar la deuda. Por eso son unos tremendos hijos de remil... Mi ley, calificando a... Uno imagina a los economistas o incluso a algunos de los participantes de este debate. Al FMI. ¿Y al FMI? Al FMI. Este lenguaje tan brutal, chavacano, grosero, y yo te diría de una cultura anal, es decir, de una cultura muy primitiva, está infectando a grandes masas de la población. Habilita discursos. Que se sienta, claro, y habilita la violencia discursiva que ya existe, pero que se siente habilitada desde el poder. A ver, siento como que la Argentina es una hoja de presión, ¿no? Y esa hoja de presión estuvo manejada por delincuentes claramente... Y hoy está manejada por otro delincuente, más... que los anteriores, que no se da cuenta que esa hoja de presión, vos no la descomprimís hablando de Dylan ni cagándote de risa de la situación de Alberto Fernández. Para mí también es una cuestión de tiempo, desconozco cuáles son los tiempos, mientras más cosas aparezcan del teléfono de Alberto seguramente se extenderán esos tiempos, pero va a explotar. Claramente va a explotar. Y eso es lo que no entiende el presidente, que cuando explote, no va a explotar Alberto, perdón, no va a explotar solo Alberto. Va a explotar Karina, va a explotar él, va a explotar Toto Caputo, va a explotar, el sistema explota. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Jonathan Eguier, ¿cómo te trata este viernes? Me trata espectacularmente más en este programa, más con ustedes que están del otro lado y más con Cristian Ciminelli. Muy, pero muy buenas noches, Jonathan Eguier y Carla Pelliza. Vamos hasta las 21 con Argentina Política. Carla y John empezaron muy arriba, la verdad, se los ve optimistas. Pero, pero, como siempre en esta parte del programa, vamos a hacer un repasito de noticias económicas y vamos a darnos una vuelta por el país, a ver cómo está pegando el gobierno de Milley a las distintas actividades. Por ejemplo, día de las infancias, día de las niñeces, día del niño. El gobierno hizo todo un problema por el día del niño. Quiere que se llame día del niño. Un día para celebrar, no para estar contento. Se supondría, pero algo que le gusta mucho a los niños, ¿qué son? Los juguetes. Bueno, escuchá esto. Día del niño, nota de ámbito financiero. Los juguetes aumentaron 243% en un año y esperan una fuerte caída en las ventas. Y sí, en el marco de la crisis, que no le da tregua a los bolsillos, las expectativas no son buenas entre los comerciantes. Prevén que las ventas bajarán un 20% con respecto a 2023. Supermercados y jugueterías lanzaron ofertas y descuentos, pero como sabemos, el bolsillo no alcanza para nada, así que las ventas van a caer. Sigue la nota de ámbito financiero. Las perspectivas de venta para esta fecha están marcadas por la incertidumbre. De acuerdo a la FECOVA, el 36% de las pymes tiene una expectativa incierta para la fecha, mientras que el 27% sostiene que serán más bajas que el año pasado. Y el 10% que crecerán frente al mismo periodo en el 2023, añadió Damián Dipache, que es un economista muy cercano al gobierno. Bueno, la envidia de la esperanza que tiene ese 10%, que evidentemente está viendo algo que el resto no vemos. Por suerte el presidente está muy enojado con los periodistas, la verdad, que es importantísimo en medio de todo esto. Es lo que más nos importa. A los nenes va a haber que decirles eso mismo. No, no es que el presidente está enojado con los periodistas. Porque lo único que hace hoy es putear periodistas. No hace más nada. Esto es una tragedia, porque esto es muchos pides sin juguetes. Los padres diciéndoles, mirá, no tengo mango. Esto va a pasar, va a ser terrible, pero va a pasar. Los aumentos son terribles, las ventas van a bajar. Los datos que nos van a llegar la semana que viene sobre esto va a ser terrible. Como está pasando en todos los rubros, cayó el consumo, también va a caer en esto. Está pasando con el turismo. Vamos a ver los datos la semana que viene, van a ser de terror. Sí, la verdad es que está todo muy complicado. Estaba viendo hoy el promedio del valor de un juguete en 45.000 pesos, claramente con los salarios bajos que hay hoy, que la mitad no llegan a cubrir la canasta básica. Hablar de un solo regalo, 45.000 pesos, la verdad es que a veces es imposible de imaginar. Sobre todo teniendo en cuenta los datos que vamos a ver ahora. Una nota de página 12 para que veamos un poco cuál es la realidad que está atravesando la Argentina. Ronda de ollas vacías y una encuesta con datos duros. Una encuesta de las organizaciones sociales que arrojó lo siguiente, miren. El 87% de los hogares que entrevistaron padeció inseguridad alimentaria. ¿Qué es la inseguridad alimentaria? Tenés distintos grados. La leve es preocupación por no disponer de suficientes alimentos de la dieta habitual. La inseguridad alimentaria moderada es cuando empezás a reemplazar alimentos, los que consumías por otros más baratos. Y la severa cuando empezás ya directamente a reducir el consumo de alimentos. Bueno, el 56,5% tuvo una inseguridad alimentaria severa. Ya sea porque algún integrante del hogar estuvo todo un día sin comer o porque aún sintiendo hambre no comió por falta de dinero. Esto es gravísimo. El 80% de los hogares redujo el consumo de carnes y huevos. 3 de cada 10 hogares son los que pueden consumir frutas o verduras solo una vez por semana. Esto afecta directamente en la calidad nutricional de la dieta. Y cuando hay niños en la familia, la situación alimentaria del hogar es peor. Los chicos son los que están más expuestos a sufrir la falta de comida. Realmente demoledores estos datos. Estamos hablando de datos de comida. Imagínate, si esa es la realidad con los datos de comida, ¿cómo te vas a comprar un juguete para regalarle al nene o a la nena? Es imposible. Por eso es que evidentemente van a caer las ventas en el día del niño como están cayendo las ventas de consumo masivo en las cosas de primera necesidad. Y fíjate en los servicios. ¿Qué pasa con los servicios? Mirá este número que es el aumento que van a sufrir los hogares de Lamba. Una nota de Infobae. Luz y gas. Un hogar de Lamba destinará entre 102.000 y 150.000 pesos para pagar sus próximas facturas. El cálculo fue realizado por Julián Rojo, economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET, quien destacó que el salto se explica por la quita de subsidios, por supuesto, que aplicó el gobierno y también por un mayor consumo invernal. En muchos casos las tarifas son 7 veces superiores a las de un año atrás. Y esto pasa en los servicios, pasa en la comida, pasa en las prepagas, pasa en absolutamente todo. Entonces no hay bolsillo que aguante, es imposible. No, es imposible y se hace tan imposible afrontar absolutamente todo que vemos una restricción cada vez más fuerte del consumo. Veamos el último dato. Para ir cerrando este arranque aquí en Argentina Política, el consumo de carne es el más bajo de los últimos 26 años. En 7 meses la caída es del 14,1% respecto del mismo periodo del año pasado. O sea, si analizamos la primera mitad de este año y la comparamos con la primera mitad del año pasado, el consumo de carne cayó un 14%. En un informe de la Cámara de la Industria de Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, se precisó que en este periodo se habrían consumido 1.248 millones de toneladas. Hablamos de 205 millones de toneladas debajo del primer semestre del año pasado. Tremendo, ¿eh? Y bueno, uno, la vez, si hay gente que tiene que restringir, quitar alimentos de su dieta, por supuesto la carne está entre ellos. ¿Todo eso para qué, no? ¿Para qué está haciendo todo esto? Bueno, para pagar intereses de deuda, que evidentemente es lo único que le importa, para tener gastos reservados, que los ejecuta rápido. Bueno, todo eso tiene como contraparte esto, que cae el consumo, que caen las inversiones, que caen los salarios, que aumentan los servicios. Así, me parece que es muy difícil y no parece el gobierno cambiar su forma de ver la realidad económica. Dicen, está creciendo, la economía está repuntando, estamos mejor, los salarios que ganan la inflación. Habló el tonto apunto, momento de invertir, dijo el tonto. Sí, a ver, repunte no se ve ningún repunte, digo, por ahora no, si están estos datos es muy difícil, lo mejor en un futuro si sigue bajando la inflación, pero no está claro todavía el repunte. O sea, ellos dicen que falta todavía, que falta, que falta porque en un momento se tienen que equilibrar los ingresos con la inflación, que todavía estamos en un proceso de transición y demás, pero por ahora esto no está caminando y la gente lo ve también. Hoy me llegó el resumen, un nuevo estudio de consultora Proyección, recordemos que hace un par de semanas trajo unos números acá donde mostraba que por segundo mes consecutivo Milei caía. Bueno, otro mes más donde Milei cae, tercer mes consecutivo, levemente, pero sigue cayendo. Esto antes medido, antes de lo que fue el escándalo con Alberto Fernández. Algunos creen que el escándalo con Alberto Fernández frena la caída de Milei. Hay que ver cómo van a dar los números en las próximas semanas, en las encuestas de la imagen positiva de Milei, que con el tema Venezuela y el tema Alberto parece que se volvió a estabilizar y dejó de caer. Pero antes de eso, lo último que se sabe hasta ahora es que Milei sigue cayendo y esto es la causa clara, la economía que estamos ahora, estamos en terapia intensiva, básicamente. Sí, hay que ver hasta dónde llega esa caída y si en algún momento eso se puede frenar, pero más allá de algún dato circunstancial. No puede depender la imagen del presidente de la Nación de cuáles son los escándalos de la oposición que existen para mantenerse en cierto nivel de aceptación. Nosotros lo hemos hablado muchas veces, a eso está apostando Macri, sabe que ellos piensan... Hay dos realidades muy distintas. En el gobierno nacional lo que piensan es que, y los datos que tienen, son que Macri, el PRO, mide muy poco, que mide un 5% en la provincia de Buenos Aires, que no tiene intendentes, que no tiene estructura, que no colabora con la fiscalización, que no significa algo, que no es indispensable. Que a nivel nacional, ya hemos visto encuestas que lo ponen al sello PRO solo con un 4%, que en la ciudad de Buenos Aires se dice que mide un 11%. Entonces, el gobierno nacional lo que dice es por qué me voy a aliar en igualdad de condiciones con el macrismo si nosotros tenemos mucho más. Tenemos a los votantes, tenemos la posibilidad de fiscalizar, como ya lo hicimos el año pasado, y tenemos un mayor volumen político porque, bueno, somos los que gobernamos a nivel país. Y del lado de Macri lo que dicen es, calma, porque todo eso sobre lo cual hoy te estás recostando, probablemente mañana no esté porque la gente va a estar enojada porque no se van a dar los resultados económicos que la gente espera. Entonces, van a surgir nuevas demandas y esas demandas ya no van a encontrar representación en la figura de Javier Milei que se va a sumar a la lista de fracasos, que ya la gente no quiere seguir viviendo. Entonces, va a buscar a otra figura, que no va a ser Macri, por supuesto, esa otra figura, por eso se habla de la renovación. Pero sí tiene que ser una figura potente, una figura que pueda hacer lo que hizo Milei el año pasado, que es, bueno, generar cierto tipo de emociones, porque lo que se ve es esto, de que hoy la política, más que un partido político, más que una coalición, hoy es una persona. Es una persona que pueda tener un desempeño electoral bueno y que, por lo tanto, ellos obviamente no quieren dar por muerto al sello, lo cual tiene toda la lógica del mundo, antes de conocer cuál va a ser el contexto en el que se hacen las elecciones, cómo se va a desarrollar cualquiera de las campañas, pero sobre todo también quién va a ser la persona que se va a poner para intentar canalizar el enojo de la sociedad. Sin que eso, por supuesto, impida generar alianzas locales, ya se está hablando después de la reunión que tuvo Macri y con su mesa chica esta semana, alianzas, con la posibilidad de alianzas con la libertad de avanza en municipios de la provincia de Buenos Aires, porque tienen la lógica, probablemente correcta, de que necesitan que toda la oposición esté unida para ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, sí vamos a ver probablemente ese tipo de alianzas, o por lo menos no está cerrada la posibilidad del lado de Macri. Sí, a ver, una frase que escuché mucho esta semana de parte de dirigentes del gobierno es aquella frase de Napoleón que dice no interrumpas al enemigo mientras se está equivocando, en una clara referencia a Alberto Fernández, al peronismo y a todo lo que está pasando del otro lado. Bueno, ya hay un quilombo en la libertad de avanza, no te digo que va a tapar todo esto, pero acaba de suceder, y es que Victoria Villarruel se acaba de bajar de un acto de Javier Milei muy importante con militares. Era un acto de la famosa cena de camaradería, que se hace con militares, donde se le dan los abres a brigadieres, almirantes y generales. Es muy importante, participan siempre los presidentes. Villarruel iba a ir porque es local. Claro, es su ámbito. Villarruel iba a ir hasta ayer y aparte iba a estar bueno porque iba a ser la posibilidad de que mostrase juntos otra vez el presidente y la vicepresidenta. Bueno, se acaba de bajar. ¿Qué pasó? Milei está solo, fue solo al Ministerio, al Edificio de Libertad del Ministerio de Defensa. Lo que dicen en el entorno de Villarruel es, no salió la invitación de la Secretaría General de Inteligencia, de Karina Milei, entonces no vamos. Mirá que fallido, de la Secretaría General de Presidencia, no de Inteligencia. De Presidencia. La Secretaría General de Presidencia, entonces como no nos invitaron, no vamos. ¿Qué le están diciendo? Están culpando a Karina Milei. Ella dice que no le llegó la invitación. Villarruel dice que básicamente, palabras más, palabras menos, que Karina Milei no la invitó. No salió la invitación, entonces dice, entonces yo no voy. Preguntá a la gente de Karina Milei y me dice, no, no tenemos ni idea qué le pasó. Se piró, me dijeron así, se piró y hoy no vino. Ayer iba a venir y hoy no vino. Bueno, a todo esto mañana es el homenaje al General San Martín. Sí, 17 de agosto. Me pondría de pie, pero voy a hacer un lío bárbaro a las cámaras. 17 de agosto. Nosotros estamos de pie por vos, no te preocupes. Gracias. Y va a haber diferentes actos. Villarruel se va bien lejos de Milei, se va a Mendoza. Le dice, chau, jamoncito. Yo de acá me voy. Vos quedate acá en la Ciudad de Buenos Aires, hace tu actito acá. Que yo me voy a Mendoza, me voy a juntar con el gobernador. Bueno. No es menor, no es menor juntarse con Alfredo Cornejo en este momento. Un Alfredo Cornejo que, a ver, es una figura importante, fue presidente del radicalismo, es un dirigente que hizo campaña con Patricia Bullrich. El año pasado, no sé si se acuerdan, pero hasta había sonado como posible vice, candidato a vicepresidente de esa fórmula. Por eso tiene tanta cercanía y tiene mucha cercanía con el gobierno de Javier Milei. Sí, todavía dicen que no se está hablando de qué es lo que va a pasar con la Libertad de Avanza en esa provincia. Lourdes Arrieta, la diputada del patito en la cabeza que visitó Genocidas, vestida de rosa y de naranja, es la figura sobresaliente de la Libertad de Avanza en Mendoza, la que está armando el partido en esa provincia, acusada de haber inscrito muertos, a la hora de buscar afiliados. Y la verdad es que en Mendoza hay todo un quilombito bastante interesante a nivel político, porque vos tenés al radicalismo que gobierna, en alianza con el PRO, en lo que se conoce como Cambia Mendoza, se está hablando de un corrimiento del PRO, de esa alianza, una salida, sin que eso excluya la posibilidad de que en cada municipio, por supuesto, sigan generando algún tipo de coalición. Pero además, si Javier Milei quiere intervenir en esa provincia, quiere tener su propio candidato, atención con el Ministro de Defensa, Luis Petri, que fue candidato a gobernador el año pasado, e hizo una excelente elección en la provincia de Mendoza, y Mauricio Macri tiene otro sector del PRO, ahí en esa provincia, que hoy está comandado por Omar de Marchi, por el armado de Omar de Marchi, que estaba como enlace parlamentario del gobierno de Javier Milei. Alfredo Cornejo la puede tener complicada, si no logra una alianza con la libertad de avance, Javier Milei le pone a Luis Petri, y el PRO le pone a otro candidato fuerte, porque incluso también Omar de Marchi había hecho una buena elección el año pasado. Así que me parece que es un caso que hay que seguir de cerca, que es lo que pasa en esa provincia. Omar de Marchi que sigue finalmente como funcionario, al momento se había rumoreado que no iban a correr, porque la verdad que están en un rol que no tiene ningún sentido, porque es un rol que ya ocupa Cochi Rolandi, el vicejefe de gabinete, o mismo Guillermo Francos, o el ministro o el viceministro de Interior, Lisandro Catalán, secretario de Interior, era un cargo que debería ocupar de Marchi. Que hace el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Exacto, entre el Congreso y la Casa Rosada, nunca se usó para nada de Marchi, parecía que lo volaban, finalmente lo ratificaron. Bueno, eso es un gesto. Se lleva muy bien con Milei, aparte de Marchi. Lo nombraron a Petri, ministro de Defensa, que ayer tuiteó un dibujo de un león aplastando la inflación, incluso aplastando la inflación, Javier Milei pide a la libertad, carajo, y tuitea el número del 4% con un león en el obelisco. Y César Milani, ex jefe del Ejército, le contesta algo interesante para ver si los militares le van a hacer algún reclamo, y al presidente ya que lo tienen ahí. Dice, el ministro de Defensa celebra la cifra de inflación mientras al menos un 60% de los militares son pobres. Un 60% de los militares son pobres. Y pone el dato de canasta básica y dice que dentro de los oficiales del grado de teniente primero hacia abajo no llegan a esos ingresos. Es decir, no llegan a cubrir la canasta básica. Bueno, a lo mejor la cena de camaradería es un buen momento para que le hagan algún reclamo al presidente, que por cierto es el comandante de jefe de las Fuerzas Armadas, porque el 60% de los militares, dice César Milani, son pobres. Ahí lo estamos viendo. Mirá el tuit que metió Luisito Petri, que evidentemente no solo se disfraza, sino que también le gusta tuitear ahí. Es la pirámide de mayo esa, si mal no veo. El leoncito con... Bastante débil el leoncito porque todavía le falta 4% para abajo y no sé si las garras van a poder romper ese 4%. Pero bueno. Hoy todo Caputo tiró algo así como que ellos estaban esperando que la inflación siguiera un poco un camino descendente. Había planteado que la inflación del último mes había sido la más baja y que la inflación va a seguir bajando y la economía va a seguir recuperándose. Dijo el ministro de Economía hoy, Luis Toto Caputo. Argentina está encaminada a tener una inflación sustancialmente más baja que la que dio en julio, que fue la más baja del año. Así que ellos están pensando en que van a poder perforar ese piso del 4%. Bueno, es lo que decimos. Si no hay consumo es posible, pero ¿a qué costo? Lo cierto es que los últimos tres meses, los últimos tres datos son 4.2, 4.6, 4. Es decir, más que bajar, se ve una meseta. Eso es lo que está pasando. Y no hay nadie que consume. Es decir, vemos que el consumo cae todos los meses y la inflación se mantiene en ese orden por ahora. Y además vos tenés la inflación núcleo, que es la que te despeja los regulados de la inflación por cuestiones estacionales. Y está muy cerca de ese 4%. Por lo tanto, no pareciera, digamos, quitando todas las variables circunstanciales, no pareciera tampoco estar mucho más baja, ¿no? Y aparte, es una inflación que no existe. Es una inflación de mentira, de mentirita, porque no hay superávit. Y aparte, porque tenemos el dólar pisadísimo. Digo, en un momento este gobierno va a tener que devaluar. Y cuando evalúes, los precios se van a ir a la mierda. No hay mucho efemismo para esto, perdón. La verdad que está así. Está el dólar pisadísimo. El gobierno sabe que tiene que devaluar. Y en un momento va a tener que tocar el valor del dólar. Y le va a pasar lo que está presagiando ahora. Que está diciendo, no, no devaluamos porque van a sufrir muchos argentinos. Bueno, lo van a terminar haciendo porque ya lo hicieron el año pasado. Fue una barbaridad la devaluación del año pasado. Que ese es el 25% del que nadie del gobierno siquiera hace cargo. Perdieron jubilados con eso, perdimos los trabajadores, perdieron los docentes, perdieron las universidades, perdieron todo con ese 25%. Mi ley no se hace cargo, pero es producto de la devaluación de él y Toto Caputo. Bueno, y hay que ver ahí también dos comentarios. Ayer hablábamos del tema de la factura. ¿Te acordás en Río Grande que las panaderías estaban viendo que había caído un 40, 60% la venta de facturas? Bueno, me comentaban de un caso acá en Provincia de Buenos Aires, en Sierra de la Ventana, de una panadería también familiar, que la venta de facturas cayó un 80%. Y dato que yo no sabía, uno vende pan en la panadería porque, bueno, tiene que vender pan y, bueno, en general se va eso a la panadería, pero que la plata no sale tanto de la venta del pan como sí de la venta de las facturas. Entonces, que es un dramón que caiga tan fuerte la venta de este producto en las panaderías, que por supuesto va a impactar en las finanzas y seguramente va a terminar con despidos o con cierre de comercios. Y que la gente va comprando de a una, ¿sí? Ya no te compra la docena, sino lo que te vas a comer en ese momento, porque no se pueden hacer grandes gastos. Entonces, es todo un problema. Toto Caputo sigue diciendo que no van a devaluar, esa va a ser una de las, digamos, hay que ver cómo terminan de sostener esta posición de no querer devaluar, porque la verdad es que parece que va a estar un poco insostenible el tema de la economía con este gobierno, pero están abrazados a la idea de que la inflación tiene que estar controlada y de que hoy es lo único que pueden mostrar como uno de los éxitos. Bueno, si esto empieza a fracasar, hoy en este estudio que vos decías de proyección, Johnny, uno ve claramente cómo baja la preocupación por el nivel de inflación, que sigue estando en primer lugar, pero baja, y sube la preocupación por los bajos ingresos de los hogares. Y acá vemos que no importa el relato que uno puede armar sobre el tema de la inflación, no importa una inflación a la baja, si los salarios no alcanzan, si el ingreso del hogar no alcanza. O sea, tiene que estar acompañado sí o sí por una política. Es que los salarios están en un piso bajísimo. Por más que pongamos que mi ley dice, bueno, salario a eso, ponele, no sé, le sale un menemismo extremo de adentro y tira la promesa, y dice salariazo y cumple. Digo, el salariazo tiene que ser, pero exageradísimo, porque la base es muy baja. Estamos en el salario mínimo vital y móvil, está en sus mínimos históricos, es el peor de la región. Digo, el salario promedio es muy, muy bajo, también entre los peores de la región. Con esa base no hay paritaria que aguante. Digo, por más que cierre es una barbaridad, si la base general es bajísima, no llegás nunca, porque ya nos morfaron el 25 en diciembre, el 20 en enero, ahí ya tenés casi un 50% de inflación. Y con precios insólitos aparte, porque en el supermercado tenemos precios que en Europa son más baratos, en Londres son más baratos, en Edimburgo son más baratos, en España son más baratos. Estamos carísimos en dólares. De cosas que producimos acá aparte, tenemos la materia prima acá, entonces es insólito. Y a su vez tenés, no sé, las tarifas, recién veíamos las tarifas. Nosotros producimos el gas con el que se genera la energía. ¿Por qué tenemos que andar pagando a precio internacional? Bueno, esa es la decisión del gobierno. Y evidentemente hay dos cosas, o los precios están muy caros, o los salarios están muy bajos, o las dos cosas. En este caso son las dos. Ambas son correctas. A mí me gustaría ver, hablando de Victoria Villaruel, que hoy pegó el faltazo a la cena de camaradería, cuál es la decisión política también de la vicepresidenta de la Nación, porque en estas cosas que estamos discutiendo hay muchos intentos de alivio, porque alivio no van a hacer ni por asomo, que ya pasaron por diputados y están durmiendo plácidamente en el Senado de la Nación. Movilidad jubilatoria, que ya tiene dictamen. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, se supone que este jueves, el jueves de esta semana que arranca, va a haber sesión por ese tema. Bueno, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar con la recomposición de los salarios de los docentes universitarios? Los que esta semana arrancamos con tres días de paro para que no comience el segundo cuatrimestre. Bueno, también cómo va a jugar Victoria Villaruel con todas estas cosas, que es una persona que va a tener en sus manos decisiones importantes, que pueden derivar en un veto presidencial o en un posicionamiento también de la vicepresidenta de la Nación para determinadas cosas. ¿De qué lado se va a poner? ¿Qué es lo que va a impulsarse? ¿Se van a abrir estos debates o no? El hijo. Hay que ver qué pasa con el hijo. Victoria Villaruel es una de las férreas opositoras al ingreso del hijo. Hay que ver qué opina en su momento. Bueno, tenemos un programa, muchachos, hoy hasta las 21 horas acá en Argentina Política. Vamos a hablar con Flor Gutiérrez sobre todo lo que está pasando en la economía en detalle. Viene Franco Formoso con su mensaje de siempre, Manu Rodríguez con todas las novedades deportivas, porque ganó Boca, claro. Boca. Y también viene el hermano del señor, el doctor Chiminelli, a curarnos lo bien que nos hace el doctor. Y ahora viene a quien más queremos, ¡el burrito! Momento de votar aquí en Argentina Política. Democracia directa en el destape de la mano del burrito que nos trae cuatro burradas para que vos elijas quién es el más burro o la más burra del día. ¿Cómo haces para votar? Es muy simple. Te metés a YouTube, el destape web, haces clic en la zona del chat, estamos nosotros, y está la gente que está chateando ahí, mandan saludos, le mandan saludos a todo el chat de YouTube. Carla va a presentar cuatro burradas y ustedes van a tener que elegir quién es el más burro o la más burra. ¿Cómo? Ven las opciones cuando aparezcan y hacen clic y ahí eligen una. Y a las 21 le decimos quién es el ganador o la ganadora. Es un mecanismo muy sencillo, ¿no? Sí, es muy simple. En estas épocas en que se debate boleta única, esto es muy, muy fácil. Vamos a arrancar con la primera burrada que tiene en el centro a una diputada del PRO, Silvia Lospenato, que parece que se anda quejando de algunas cosas. A ver. Revés para el gobierno. La oposición aprobó en diputados el proyecto de financiamiento a las universidades. Me mata que el título de la nación es que las universidades tengan más financiamiento. Es un revés para el gobierno. Todo mal, sí. La iniciativa promovida por la UCR fue aprobada con el voto de Unión por la Patria, que introdujo modificaciones, y otros bloques opositores. El bloque libertario votó en contra por el impacto en las arcas fiscales, informa Laura Serra, periodista acreditada en el Congreso para la Nación. Vamos a seguir viendo esta burrada porque la vemos a Silvia Lospenato, diputada del PRO. Otra vez el Congreso votando leyes que no sabemos cuánto cuestan ni cómo se van a pagar, dice Lospenato. La única certeza que tenemos es que la plata la van a poner todos los contribuyentes, constribuyentes, dice. Los constribuyentes, mirá. Con más impuestos o inflación. Son una mezcla de contribuyentes constipados. Los diputados del PRO siempre del lado de la responsabilidad fiscal. Pero estamos hablando de financiar las universidades, que los docentes perdieron mucho de su poder adquisitivo. ¿No probaste todavía la responsabilidad fiscal con queso rayado arriba? Se come re rico. Yo como responsabilidad fiscal, ¿eh? Pero estoy a comer un churrajo con ensalada. Ah, pero para eso necesitas aumento de sueldo. Claro. Pero responsabilidad fiscal. Le ponés un poquito de queso rayado arriba y no sentís el gusto. Sí, sí. Vamos a seguir viendo esta burrada. Para operaciones, sí hay plata. Denuncian que la SIDE ya gastó el 80% de los 100.000 millones de pesos extra en fondos reservados. Lo hizo Maximiliano Ferraro, diputado de la coalición cívica, que advirtió que los fondos se están utilizando sin justificación legal. Alguna con absoluta discrecionalidad. ¿Y la responsabilidad fiscal? ¿Y la responsabilidad fiscal? ¿Dónde está la responsabilidad fiscal? La plata es 100 millones de dólares. Sí. ¿Y 100 millones de dólares más que le das a Galperín? Sí. En extensión es impositiva. Te financian dos veces las universidades. Con dos, boludeces, ¿eh? Mirá. Con esto y con lo otro. Así que, la responsabilidad fiscal, sacala de ahí, Silvia. Bueno, responsabilidad fiscal. Me gusta, ¿eh? Me gusta un poco todo esto. Sí, sí. Porque hay que dar responsabilidad fiscal para algunas cosas, para otras no. Coherencia, por favor. Sí, bueno. Pero es que no se puede dar y dar responsabilidad fiscal a todo el mundo. Bueno, el que aparece en las burradas de Argentina Política, también vamos a ver aquí, es el presidente de la nación que parece que anda haciendo de las suyas. Así que vamos a ver qué es lo que está proponiendo Javier Milei. ¿Qué le escribe Alberto Fernández en Twitter? Sí, alferdez, Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España a cuidarte a Dilan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de la fuerza del cielo. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Qué es este tuit? A mí me da miedo, a mí sí. Mal, ni en pedo, prefiero ser un perro vagabundo. Sí, sí, sí. Me la rebusco por ahí, pero ni en pedo que me cuide la fuerza del cielo. No, 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 me suena casi a esta amenaza, te diría. O acepta. Sí, no, no, olvidás. Un sacrificio. No, 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 no. Por las dudas, no, Dilan, no vayas. No vayas, Dilan. No vayas. Y hablando de Rope, vamos a la siguiente burrada aquí en Argentina Política, porque hay nuevo perro en la Casa Rosada. Manuel Adorni sube. Dos fotitos. Con Thor, Bienvenido Thor, el nuevo perrito de la Casa Rosada. En una foto está Karina Milei y en la otra está Thor con el perro divagador, ni con Thor. La cara de Thor. Está sonriente, Thor. Vamos a decirlo. Está medio, está medio, está asombrado Thor. Ah, puede ser que esté asombrado. Puede ser. Está medio asombrado. Puede ser, puede ser. Vamos a ver qué es lo que sucede con Thor. Sigamos viendo. A ver, ¿qué sucede? Esto es buenísimo. Les recomiendo mucho que lea la nota de Rodrigo Núñez en el destape, porque el alimento de Thor, el nuevo perro de la Casa Rosada, es más caro que el bono que cobran los jubilados. El costo de la alimentación del animal es más elevado que el monto extraordinario que recibieron en sus haberes los jubilados en agosto de este año. Como 100 lucas por mes, Morfa Thor. Sí, como 100 lucitas por mes. Digamos, sale mucho mejor en la foto Thor que el vocero, ¿eh? Eso hay que decir. Sí, sí, sí. Sí, dice el otro lado. Sí, dice. Pero es que sí, no vamos a mentir. No, sale mucho mejor Thor. Sale muchísimo mejor. Consejo comunicacional, la foto es a Thor nomás, mejor. Puede ser, puede ser, puede ser una posibilidad, a los que sí les gusta la cámara es a los que trabajan en la televisión, por supuesto, porque si no les gustara no podría trabajar en la televisión. Lógico. Y la última burrada es justamente para colegas nuestros que solemos ver en la sala de operaciones de su hermano. Sí. Yo tengo miedo porque uno nunca sabe con lo que puede salir esta muchachada, así que vamos a adentrarnos directamente, sin anestesia, en la última burrada. A ver. Alberto se ve que se le iba a la mano con el live y con el... Claro, porque se ponía... Tanto en Instagram, sobre todo en Instagram. Por ejemplo, se ponía a leer, se ponía a leer el discurso de Lula ante el parlamento brasileño y le ponía me gusta. No, no tanto, no tanto. Algo de Biden, que era muy amigo de Biden. Era muy amigo. Sí. ¿Te acuerdas cuando casi que le hace un tackle a Biden? No, ¿no era de Biden? No, eran publicaciones, bueno. Algo de Putin, que tenía buena onda. Parecido, pero no de Putin. Parecido, pero no de Putin. Pero bueno, evidentemente era una... Te lo pregunto de otra manera, así para... Si no fue el mismo. ¿Le ponía me gusta a muchas señoritas? Esa es la versión. Ah, esa es la versión. Exacta, esa es la versión. Y había algo de Putin, que tenía buena onda. parecido, pero no de Putin. Me pulió, me gustó. Papá, papá, viste lo que dije. Sí, te sale bien, te sale bien. Vos podés, yo me hago otro buque y vos lo haces, el hortelli. Y tenés que hacer juju, juju. Así, y listo. Y ya se separaron. Entendieron el chiste, ¿no? Del otro lado. Sí, sí, lo entendieron. ¿Le guiñonlo? Ah, por la dos. No, lo entendieron. Carlos, vean. Sí, tengo un problema. ¿Qué pasó? Es que no me acuerdo ninguna de las burradas que vi. Quedate tranquilo. ¿Qué? Las vamos a repartar en este mismo instante porque en nuestro canal de YouTube, en la zona del chat, donde vos tenés que hacer clic para entrar, ya está habilitada la votación. ¿Por qué no sale siempre al mismo tiempo? Porque no podemos, ¿por qué no sale siempre al mismo tiempo? Sí. ¿No sale al mismo tiempo? Porque no sé. Mirá, mirá, ¿qué tenés que hacer? Yo te veo por el rabillo de loco. A ver, ¿qué tenés que hacer para entrar al canal de YouTube? Clic. Muy bien. ¿Ves? Pero no lo tengo practicado. No, para nada. Les juro que no lo tengo practicado. Está habilitada la votación para que ustedes y Cristian repasen cuáles son los nominados de esta jornada. La tenemos a Silvia Lospenato, diputada del PRO, que dice que hay que tener responsabilidad fiscal, que no se puede aprobar presupuesto para las universidades, pero nada, están diciendo los fondos reservados a la SIDE. Mirá vos, Javier Milei y los perritos le quiere chorear el perro Alberto Fernández para que lo cuiden las fuerzas del cielo. Miedo. Comida impagable para Thor, el nuevo rope de la Casa Rosada, el morfi del perrito. 100 lucas. 100 lucas. Mucho más que el bueno de los jubilados. Mirá vos. Y periodistas graciosos y misóginos. Entendiste, entendiste, entendiste. Bueno, vayan a votar. Cerca de las 9 de la noche les vamos a estar diciendo cuál es el ganador de la burrada del día aquí en Argentina Política. Parece que tenemos un mensaje por recibir. ¿Llegó el mensaje? Eso me dicen. Vamos a buscarlo. A ver. A ver. Bueno, me gustan los viernes de mensajes. Yo ando necesitando un mensaje. ¿Un mensaje o un masaje? Ambas. Ambas son correctas. Me parece que más la segunda, pero Franco no me va a hacer masajes, pero sí voy a traer mensajes. Muy bien. Franco Siquel Formoso en vivo aquí. Good night. En Argentina Política. Qué alegría verlo. ¿Cómo estás, Carla? Igualmente. Me alegra mucho verte. Me alegra mucho verte contento por el triunfo de ayer contundente contra Cruzeiro. Muchas gracias. Que seguramente van a ganar en Brasil también y van a pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esperemos que sí. Esperemos. Hoy traemos, viste que vos lo viernes me pedís un mensaje medio light. Hoy no tenemos un mensaje light. Uf. Apa. No tenemos un mensaje light. Volvió picante el mensajero. Claro, porque Tamara Petinato volvió a los medios. Ah, bueno. Después del famoso video con Alberto Fernández, Tamara Petinato volvió a su programa de Blender. Hoy a la mañana también volvió a su programa de Radio con Voz donde conduce Ernesto Tenemau y en instantes nada más, así que ya está de vuelta en los medios después de haberse tomado casi una semana para meditar y para ver lo que sucedió con su vida a raíz de este video que se viralizó. Comenzó por decir todas las cosas que escuchó que dijeron de ella no gente común, digamos, no gente que escribe, que trolea en las redes sociales, sino cosas que dijeron varios periodistas y hasta el mismísimo presidente. Presten atención, hablo del presidente actual. El presidente actual, Javier Gerardo Miley. Presten atención porque en el descargo de Tamara Pettinato empieza a aparecer el nombre de Javier Miley pateando el tablero y metiendo en la escena al actual presidente de la nación. Escucha. Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Miley, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en un baúl, que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto, que el señor de 65, que conté una anécdota muy linda, era él, que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata por él. Estas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada, quedarme a almorzar después de grabar una entrevista. La entrevista a la que Tamara Petinato alude es una entrevista que ella le hizo al presidente, pero no, ella estaba fuera de la Cámara, no se veía, era el presidente hablando con alguien, ¿viste las típicas entrevistas de alguien hablando? Documental, tipo documental. Exacto, documental. Bueno, Tamara era la interlocutora que obviamente no se vio en ese documental de los 50 años de relaciones comerciales con China, que lo fue a hacer a principios de 2022 cuando ya no regía el ASPO, el famoso ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero ella no se despega de esto y no quiere como desviar la causa principal si se quiere, que es que hoy en día Alberto Fernández está siendo investigado por la situación de público conocimiento que tenemos con Fabiola Yañez. Ella lo que dice es, ok, me agarran a mí, me ponen hasta en la tapa de los diarios porque fue tapa de Clarín, pero no quiero que desvíen el foco de atención porque ella dice que el villano de la historia es uno solo, aludiendo al expresidente. Escuchá. No voy a explicar cada una de las cosas que dije en esa lista porque todas las que nombré para empezar son mentira. No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes, en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué, también pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente basándose en lo que ven en los medios de comunicación porque la gente escucha y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia. Ahí es cuando Tamara Pettinato empieza a hablar sobre los periodistas. Yo no vi a gente normal, dice, insultarme o decir cosas que no son. Vi a periodistas en diferentes medios con voz y voto que tienen un micrófono en la mano y vi al presidente de la nación también, a Javier Milei, tratándola de una manera bastante despectiva, diciendo que era una prostituta que trabajó para el Estado y que consiguió un contrato gracias a la prostitución, básicamente. Está horrible, no entiendo cómo uno lo denuncia, lo tiene que denunciar el presidente. Entonces ella hizo esto público, hizo público su enojo, su molestia y así lo expresó en el descargo que hizo en Blender. En un ratito también vamos a ver lo que dijo hoy a la mañana en Radio Con Voz y te voy a contar detalles de lo que es su vuelta bendita y ese conflicto que tuvo ahí en el medio con Beto Casera. No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters como les dicen. Lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad, que el compromiso es informar y decir la verdad para que esa gente que los ve después forme una opinión y vaya y te putee en las redes. Lo escuché de ellos, lo escuché del presidente actual, mi ley, diciéndome prostituta y que soy parte de una asociación ilícita. Personas que son responsables teniendo un micrófono y que tienen la responsabilidad de informar, dijeron estas cosas y muchísimas más, esto es solo algunas que me crucé por ahí. No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme ni escaparme ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís. Bien, Tamara, ¿eh? Sí, quizás alguna persona no sabe lo que dijo mi ley sobre Tamara Petinato porque se quedó con el video en la Casa Rosada, el despacho, que ella está ahí escribiéndole una cartita que soy el amor de tu vida y demás y no reparó en lo que dijo mi ley en los últimos días sobre Tamara Petinato. Para aquella persona que no sepa lo que dijo el presidente de la nación actual sobre Tamara Petinato dijo lo siguiente vamos a escuchar y vamos a leer juntos para para básicamente saber lo que dice el presidente de Tamara Petinato. Si la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato estaba hablando de Tamara Petinato cuya contraparte final es el Estado ello constituye prostitución donde el problema no radica en el acuerdo de partes en sí sino que el problema radica en que las acciones de Alberto Fernández estarían siendo soportadas pagadas por los impuestos pagados por los argentinos. No es argumento él me paga una empresa privada cuando la empresa es fondeada por el Estado a tales fines lo cual deriva en una asociación ilícita dice Javier Milley esto que están escuchando no lo dijo un tuitero no lo dijo un panelista de televisión no lo dijo tu vecino ni el comerciante que está a la vuelta de tu casa lo dijo Javier Milley la trató de prostituta después debatimos si está bien o está mal la prostitución es otro debate pero digo básicamente le dijo eso por eso que Tamara le responde también y lo hace él más allá de cualquiera de cualquiera hacer la posición de cada uno de nosotros lo hace él aludiendo a un significado peyorativo deligrante él le pone una carga negativa a todo esto ahora claro esa es la cuestión central más allá de puntualmente lo que le dijo es el presidente de la nación y quitando el hecho de que debería estar atendiendo los problemas de la república argentina que son varios y bastante profundos muchos de ellos generados por él mismo hay una simetría de poder enorme el presidente de la nación hoy tiene una influencia brutal en las redes sociales por supuesto también en los medios de comunicación es el que maneja el estado no puede tirar este tipo de mensajes sabiendo lo que va a generar después que es una oleada de ataques contra en este caso la persona de Tamara Petinato y sucedió con un montón de otros periodistas todo el tiempo y de figuras públicas actores actrices la verdad es que hay que medir un poco eso porque realmente es un peligro lo que está haciendo si totalmente por eso Tamara Petinato decidió hablar ayer en Blender hoy habló en Radio con Vos posteriormente va a hablar en Mendita pero fue con un discurso contundente y que hizo hincapié también en Milley porque obviamente al ser el presidente de la nación toma mucha más relevancia lo que dice sobre su persona y la reflexión de Tamara Petinato es con qué diviandad el presidente de la nación habla de una manera tan negativa sobre una persona común sobre un ciudadano de su país el que gobierna la violencia que genera parte del presidente de la nación es un mensaje así es un espanto es la violencia que genera un mensaje denigrante un mensaje violento que Tamara Petinato decidió patear el tablero y decir lo que piensa el presidente de la nación Milley te dijo prostituta porque es lo que dijo Milley ¿qué sentiste? te pregunto ¿me dijo Milley prostituta? yo estoy entendiendo mal no, no es que era increíble a esa altura ya estaba medio como que no sé no me sorprende tanto o no me sorprende de él lo que siempre me pregunto en estos casos es ¿hay que dejarlo pasar? o sea el presidente actual me dice prostituta y que soy parte de una asociación ilícita lo dejo pasar ¿o qué se hace? o se le hace una demanda que se retracte que supongo que lo voy a dejar pasar pero me es como grave y lo que me llama la atención es que no repararon mucho en eso tampoco no había nadie muy escandalizado porque es que hoy sos vos mañana el leuco pasado pero que un presidente le diga prostituta a a una ciudadana a alguien claro a una persona común no una barbaridad lo del presidente de la nación una barbaridad creo que no hay antecedentes que un presidente le diga a una periodista prostituta e insisto después batimos si quieren si la prostitución está bien si está mal y demás pero lo dice de manera peyorativa es un ataque es una barbaridad es una locura tener un presidente así sí completamente coincido con vos Johnny y la realidad es que Tamara también habla sobre lo que dijo Carla hace un ratito que es que a raíz de lo que dice el presidente se genera una catarata de comentarios similares a los que dice él en las redes sociales porque sabemos bien que Milley tiene en el ex salón de las mujeres como siempre lo remarcamos un ejército de trolls que están destinados a generar interacciones con gente a la que quieren lastimar en este caso a Tamara Pettinato imagínense si a nosotros nos llegan cosas negativas todo el tiempo en Twitter o en demás redes sociales lo que habrá sido el celular de Tamara Pettinato esta semana a raíz de la filtración de su video con Alberto Fernández y el aprovechamiento libertario de esa situación desviando el foco principal que es el que mencionamos hace unos instantes esto es lo que dijo Tamara Pettinato sobre la influencia de las redes sociales o mejor dicho de Javier Milley en las redes sociales a raíz de la viralización de su video ¿había panelistas que decían hija de p***? sí es una hija de p*** sí siendo el presidente más grave igual que una panelista pero sí sí qué debería hacer con eso porque también es un tipo que es así lo que pasa es que él al decirme prostituta o que tengo una asociación o lo que sea hace que todos sus libertarios o la gente que lo banca me ataquen como también decía en los medios cuando en los medios dicen algo hacen que la gente que mira se arme una idea y vaya y te putea en las redes el que va y te putea en las redes está repitiendo algo que vio bien ese fue el descargo de Tamara Pettinato que ahora en breve en media hora más o menos va a estar en Bendita TV después de unas internas ahí ¿qué sabes? ¿qué sabes contar? Beto Cacela quería que Tamara lo llame porque Tamara claro habló con productores con ejecutivos y les dijo que eso iba a tomar unos días para descansar Beto quería que lo llame a él como conductor del programa quería que lo llame a él quizás en las últimas horas ya ha tenido un contacto sin desmerecer el supuesto de conductor obviamente quería que también se haya informado de lo que iba a hacer Tamara Pettinato en los próximos días por su parte Tamara también sintió o eso es lo que llega desde el entorno de ella que capaz hubo un cierto descuido a su persona porque el día que sale el video empezaron a hablar de una manera bastante liviana sobre lo que era la filtración de un video de una propia compañera de Bendita lo cierto es que quizás ya las asperezas han sido limadas y hoy Tamara vuelve seguramente va a haber muchas preguntas que le harán no creo que sea un monólogo como el que hizo en Blender porque son seis personas ahí que están escuchándola y que tienen micrófono y seguramente va a dar más detalles de lo que pasó o de cómo va a accionar de aquí en más respecto a lo que ocurrió la semana pasada mirá que lindo data 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 de la rica señor Franco Ezequiel Formoso muchas gracias que tenga un gran fin de semana que la pase lindo nosotros que hacemos yo sabes que necesito estirar las piernas un poquito pero chiquitito el cortecito pero chiquito porque ya volvemos menos un minuto chiquitito chiquitito porque tenemos un programón hasta las nueve así que estira un poquito y volvemos la apuesta es un all in a mantener este esquema del 2% de Crawling Peg y bancarse mantener la brecha con los dólares que haya y cuando no haya más dólares bancarse una brecha más grande y esperar cruzar los dedos que entre en dólares del blanqueo y efectivamente gane Trump y les dé un programa el blanqueo vamos a aclarar lo del blanqueo el blanqueo no obliga a traer la plata acá no entonces en una situación de incertidumbre vos blanqueas y listo bárbaro la plata que tengo en Miami ahora está en blanco traerla es otra cosa en general se trae para aprovechar oportunidades de negocios el gobernador de la provincia Axel Kicillof dijo que creará un organismo una unidad especial que investigará la apropiación de menores durante la última dictadura militar en una reunión que también para mostrar paralelismo con lo que es el gobierno de Javier Milei se mostró con Estela de Carlotto con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y anunció esta acción de política que obviamente va a tener va a continuar la política de derechos humanos de memoria verdad y justicia y ahí podemos ver a los que están en el streaming a los que están en YouTube queridos oyentes también pueden ver la foto de Axel con Estela de Carlotto contando esta novedad y no solamente se va a encargar de eso sino que también va a accionar en consonancia con la justicia federal ayer se conoció una nueva tanda de chats todas esas filtraciones provienen del juzgado o sea estamos naturalizando que un juzgado filtre contenido de expediente que está en secreto de sumario que está en secreto de sumario en una causa de violencia de género en una causa de violencia de género donde la propia víctima después reprocha la difusión de las imágenes en el medio que difundió las imágenes es raro es raro ahora a la víctima bueno en su condición de víctima uno le puede adjudicar desorientación no tiene por qué saber exactamente cómo funciona digamos la lógica de los medios y eso yo no estoy menospreciando el episodio ni la sucesión de episodios estoy diciendo cómo en torno al episodio se está montando una sucesión de hechos políticos en un sentido entre ellos ¿por qué esta causa la maneja Ergolini? había transcurrido un rumor durante la mañana que se iba había una nueva que se iba un nuevo funcionario del gobierno de mi ley en rigor Francisco Sánchez está con un pie afuera casi desde que entró a la gestión como secretario de culto un hombre que venía del PRO de la línea burrichista de la provincia de Neuquén muy polémico en sus declaraciones frente a los cultos a diversos cultos también frente a cuestiones como las políticas de género bueno claramente un hombre que era cualquier cosa menos conciliador en un rol en el cual tenía que mediar no solamente ante el resto de los credos sino sobre todo en particular ante el Papa Francisco o sea tenía que hacer una suerte enlace con la figura vaticana que aquí en la Argentina tiene un peso particular bueno Francisco Sánchez termina corrido por según lo que argumentaban en la explicación oficial cuestiones personales lo cierto es que hace tiempo que lo querían sacar de ese lugar y quien termina o quien va a ser designado en los próximos días es un hombre que viene directamente del riñón más estrecho de mi ley o sea del riñón libertario original es diputado en la provincia de Buenos Aires perdón se llama Nahuel Sotelo le doy la bienvenida en esta maravillosa noche a Flor Gutiérrez ¿cómo estás Flor? ¿cómo les va? muy buenas noches muy buenas noches ¿de qué vamos a hablar hoy? bueno vamos a seguir con los números de la economía se conoció el dato de la caída en las ventas que en realidad es un informe que hace una consultora privada que se llama Centia que marcó una baja del 16% en julio pero dejó muchas cosas interesantes para analizar porque entre otras cosas avisora un agosto más bajo que julio y julio es el mes más bajo desde que la consultora publica este informe así que tenemos ahí mucha tela para cortar hoy también habló el ministro de economía en la bolsa de comercio de Córdoba ustedes estaban diciendo bueno dijo en algún momento cuando va a estar la salida del CEPO cada vez parece más larga la salida del CEPO lo que sí confirmó es que nuevamente están viendo una recuperación claro nuevamente a contramano de todos los estudios pero qué recuperación si acabamos de decir que las ventas cayeron en julio y que la proyección es que van a seguir cayendo en agosto y que vienen cayendo en junio a mayo a abril bueno por eso vamos a adentrarnos un poco porque como dejó cosas interesantes para analizar el discurso del ministro de economía y los datos de la realidad bueno en un ratito nos metemos con toda esa información pero seguimos en el rubro de la economía porque ayer conocimos el dato de inflación del INDEC un 4% el nivel general de inflación medido a nivel nacional el tema es que hay un dato que llama la atención que es que en la zona del NEA en la República Argentina la inflación fue más alta del 4,6% registrando la mayor inflación del país durante el mes de julio por este tema estamos en comunicación con Adrián Murachioli el es economista rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca Adrián muy buenas noches cómo estás acá todo el equipo de Argentina Política te saluda muy buenas noches cómo están ustedes muy bien bueno te convocamos para que nos expliques un poco qué fue lo que sucedió para que en el NEA se registrara una inflación considerablemente más alta que en el promedio nacional sí en el NEA se conoció en julio pero si nosotros miramos el acumulado anual en realidad el NEA es la región que tiene la menor inflación acumulada entonces yo estimo que tiene que ver con fechas en que se toman los aumentos de precios se hace el relevamiento de las distintas direcciones de estadísticas provinciales que son las que nutren el INDEC y que eso finalmente es lo que terminó definiendo que por ejemplo en junio haya sido más baja y que en julio haya sido más alta que el resto del país pero lo que de todas maneras y más allá del número puntual lo que lo que sí está marcando es que se cae por la borda la teoría de Javier Milley y los economistas del gobierno nacional de que destruzaron la inflación tenemos la misma inflación que teníamos con el gobierno anterior pero con caídas del consumo y caídas de los salarios reales que son inéditas desde la crisis del 2001 no se está viendo una destrucción de la economía real como la que se está viendo con el actual gobierno y en el 2001 al menos la inflación era cero acá encima es con una inflación anualizada superior al 70 o 80% Bueno, eso que marcás es interesante me gustaría conocer tu opinión porque siempre se plantea que con este nivel de parate de la economía que estamos teniendo ahora con este nivel de recesión la verdad es que un 4% de inflación incluso le marca un fracaso también al modelo que está impulsando este gobierno porque debería ser más baja vos recién lo decías en el 2001 por lo menos la inflación era de cero acá ni siquiera llegaron a eso aún destruyendo toda la economía Por supuesto lo que además demuestra es que se cae por la borda su teoría monetaria de la inflación el gobierno ganó las elecciones Javier Milen diciendo que el único problema de la inflación era la emisión monetaria una pavada que respiten los neoliberales hace 70 años en la Argentina y nunca le funcionó porque siempre que gobiernan tienen inflaciones altísimas dijo que no solucionamos el déficit dejamos de emitir y se le cae la inflación y lo cierto es que tienen que poner un montón de dólares y quemar un montón de reservas para sostener el tipo de cambio y agrandar la brecha porque en cuanto hay una devaluación por más de que tengamos el superávit ficticio que dicen que tienen por más de que no emitamos cuando el tipo de cambio aumente la inflación va a rebotar y va a ser muchísimo más alta que el 4% mensual con lo cual la inflación en la Argentina sigue siendo un fenómeno de costo un fenómeno que tiene que ver con los precios clave el nivel de concentración y la posibilidad que tienen los grupos concentrados de apropiarse el ingreso de los trabajadores y de los jubilados con el aumento del precio lo que se llama puja distributiva bueno eso es obvio el gobierno sostiene el tipo de cambio por dos razones porque lo tiene que sostener para tratar de contener los costos de los importados y los bienes transables que son además él promueve una economía reprimarizada Javier Milei y la otra razón por la que sostiene el tipo de cambio es para que los grandes especuladores financieros que te hacen rentabilidad en dólares gigantesca con la tasa de interés actual que pagamos puedan realizar esa rentabilidad en dólares si hay una devaluación por supuesto se le cae la rentabilidad en dólares básicamente esto es lo más parecido a la tablita financiera la tablita cambiaria de Martínez lo más parecido si bien hubo muchas propuestas del modelo económico de la última dictadura militar con De la Rúa con Mauricio Macri que también estaba Caputo lo más parecido al modelo económico de la dictadura militar a la tablita cambiaria es el plan actual de Javier Milei y el Toto Caputo el champion digamos de la finanza para su jefe porque lo cierto es que como vos muy bien decís con el nivel de recesión que hay deberíamos tener una inflación muchísimo más baja sino una depreciación una despreflación como tuvimos en el 2001 en las últimas horas el presidente de la nación dijo que una vez más que no iban a devaluar porque bueno esto le iba a arruinar la vida a los argentinos un poco dándote la razón a vos de esto que venís planteando que la inflación no es un fenómeno monetario solamente pero vos recién mencionabas cuando hay un salto en el tipo de cambio eso se va a trasladar directamente a precios ¿te parece que puede Javier Milei mantener esta promesa también que la viene diciendo Toto Caputo de no devaluar o es algo que inevitablemente en algún momento más temprano más tarde van a tener que volver a hacer No es inevitable la devaluación es inevitable hay que ver cuánto están dispuestos a sacrificar de la reserva de todos los argentinos para mantenerle la rentabilidad en dólares a sus jefes pero inevitablemente con niveles inflacionarios del 4% Argentina cada vez es más cara en dólares o sea hay una paradoja que es que los argentinos todos absolutamente todos bueno excepto ese 5% privilegiado por mi ley pero la gran mayoría de los argentinos somos cada vez más pobres y sin embargo la Argentina es cada vez más cara en dólares porque hay una inflación del 4 o 5% mensual y una devaluación que compensaría eso en competitividad del 2% entonces aumentamos 3% en dólares nuestros costos cada vez nos cuesta más caro venderle al exterior y cada vez nos cuesta es más barato en términos relativos los productos importados lo cual también explica por supuesto porque se van a seguir fundiendo un montón de pymes industriales en la Argentina y en ese sentido nosotros no tenemos mucho margen para devaluar o sea usar el dólar como ancla nominal para mantener la inflación es relativamente una medida además una medida súper populista ¿no? ahora vos podés tratar de mantener el dólar anclado para facilitar un proceso de inversiones en la industria para poder avanzar hacia una industrialización que mejore los salarios en el mediano y largo plazo que es una propuesta mucho más populista pero en términos nacionalistas o poder hacer una cosa como la que se está haciendo ahora que es un populismo de derecha financiero que es mantener el tipo de cambio planchado para que puedan ganar plata los especuladores financieros que finalmente se va a reictuar en fuga de capital ahora ¿cuál es el margen de la Argentina? y cada vez menor no solamente que no tenemos dólares sino que además el campo o el sector agroexportador cada vez se exporta menos porque quiere un tipo de cambio mayor y porque los organismos de crédito internacional le están diciendo al gobierno vos no tenés posibilidad de repago con el actual modelo de especulación no te voy a seguir refinanciando y finalmente si la Argentina quiere conseguir dólares de la agroexportación o poder entrar al mercado de crédito y que nos presten plata creyéndonos algo naturalmente vamos a tener que devaluar la tasa de devaluación necesariamente tiene que acompañar o ser mayor a la inflación para poder ser cada vez más competitivos la Argentina está acumulando un retraso cambiario fenomenal que hace que cada vez seamos más caros cada vez menos competitivos y cada vez nos quedemos con menos dólares en el banco central Adrián vos vivís en Laguna Blanca vos residís ahí sí, sí en la ciudad de Laguna Blanca así es y cómo está el tema de los precios te consulto tanto por el supermercado como también por el tema de los servicios ¿no? porque cuando pensamos en el índice de inflación en este mes eso no sucedió en el último mes que conocimos en julio pero en el anterior sí, todo lo que tenía que ver con servicios había sido la locomotora brutal del indicador de inflación con más del 14% ¿cómo está allá? ¿no? ¿cómo se vive? ¿cómo se siente en carne y hueso? digamos Formosa tiene algunas cuestiones algunas políticas públicas interesantes de parte del gobierno de la provincia pero sin embargo el proceso general es muy parecido a lo que se vive en el resto de la Argentina digamos nosotros el tarifazo de energía eléctrica fue de más del 400% en términos mayoristas la distribuidora local se llama Repsa es una empresa social no anónima pero con mayormente capital público digamos de la provincia de Formosa y la distribuidora decidió mantener todos los costos de distribución y además la provincia de Formosa decidió hace mucho tiempo no cobrar impuestos provinciales a la factura de energía eléctrica ni impuestos municipales o sea nosotros nuestra factura de energía eléctrica el único componente impositivo que tiene es el impuesto al olor agregado que lo cobra el gobierno nacional eso hace que se pudo haber mitigado digamos el 400% de incremento que dispuso la Secretaría de Energía de Nación no se trasladó un 400% en la factura de energía eléctrica pero sí por supuesto hubo todo el traslado de lo que tiene que ver con energía mayorista y transporte y eso tuvo un impacto muy importante también los servicios de telecomunicación con la desregulación que promueve el gobierno de Javier Nunei también sufrieron un incremento importante tanto internet como el servicio de cable de cable digamos de televisión por cable como el servicio de telecomunicación así que y también digamos el proceso de inflación en alimento es muy muy similar al del resto de la Argentina y Adrián ¿cómo estás? soy Cristian Ciminelli las cuentas no sé si tenés el dato pero las cuentas de las provincias ¿cómo están? porque es una provincia que tiene superávit fiscal hace más de 20 años pero me imagino que si te dejan de mandar la plata de Nación y si aparte tenés que hacer políticas contracíclicas para que los impuestos no aumenten tanto o esto que estabas contando ese superávit puede estar en peligro ¿cómo la tienen? Bueno lo último dato como vos bien decís Formosa en el año 2003 tiene superávit fiscal y tiene una cuestión muy importante somos pocas las provincias que la tenemos pero es muy importante Formosa no tiene deuda Formosa en el año 2010 solucionó el problema de la deuda pública y a partir de ahí no tiene deuda digamos tiene una cosa muy residual pero para poner un ejemplo menos del 0,2% es lo que se gasta en pagar esa deuda residual que tiene Formosa y al estar desendeudados y fundamentalmente no tener ningún tipo de compromiso en dólares hace que la evolución del presupuesto no se vea tan afectado por las variaciones en el tipo de cambio pero como vos muy bien decís Cristian la coparticipación en estos primeros hasta julio tenemos el dato hasta julio perdió la provincia de Formosa más de 95 mil millones de pesos en coparticipación en los primeros meses de mi ley excepto mayo que fue un mes que por el adelanto de ganancias pareció recuperarse la recaudación digamos enero febrero marzo abril junio y julio fueron meses catastróficos en términos de coparticipación pérdidas entre el 20 y 25% en términos reales aún así sin embargo la provincia de Formosa sigue manteniendo su superávit digamos el informe del primer trimestre de las cuentas públicas así lo indica Formosa sigue manteniendo su superávit aún cuando ha tomado una serie de medidas no para contrarrestar porque la verdad que una provincia no puede contrarrestar una situación macroeconómica tan desastrosa como la que existe en la Argentina pero sí al menos para poder paliar muchísimo las políticas neoliberales de Javier Milen tenemos digamos si se puede nombrar las políticas salariales Formosa en el primer en lo que va el año lleva un incremento salarial acumulado del 80% para todos los empleados de la administración pública provincial y también para los jubilados provinciales porque Formosa por constitución y porque también manejó las cuentas públicas para que sí se pueda hacer paga el 82% móvil a los jubilados de la caja provincial de jubilaciones pero ese incremento además que fue del 80% para todos los empleados públicos fue para los que cobran la mínima fue del 125% o sea nosotros tenemos un incremento para los que cobran la mínima de 125% actualmente está en 450 mil pesos además en el mes de julio se pagó para todos aquellos empleados públicos que cobraran menos de un millón de pesos netos se pagó un bono de 200 mil pesos para tratar de compensar un poco el efecto de la de la inflación para el sector docente particularmente también se tomaron dos medidas importantes además del 80% aumento salarial que fueron que cuando la nación dejó de pagar el fondo nacional del incentivo docente y el complemento conectividad la provincia de formosa con fondos del tesoro se hizo cargo de pagar o sea de incorporarlo al sueldo docente con una particularidad el fonit y conectividad cuando lo pagaba nación eran suplementos no remunerativos del salario docente formosa los incorpora el salario y además lo convierte en remunerativo se empiezan a pagar aportes para incrementar la jubilación futura y también creó un fondo que se llama complemento docente por servicio que va entre 50 y 380 mil pesos para los docentes en función del nivel de antigüedad los de menos antigüedad empiezan en 50 mil pesos y los de más de 24 años de antigüedad en 387 mil pesos eso es lo que tiene que ver con empleo público después hay también un fuerte componente asistencial a las familias vulnerables durante el gobierno de Mauricio Macri creó el gobernador Gildo Infrán un programa alimentario que se llama Nutrir que tiene un doble componente es un bolsón de alimentos que se entrega quincenalmente a más de 18 mil familias formoseñas pero ese bolsón de alimentos además contiene productos que están valga la redundancia producidos por los pequeños productores agropecuarios de la provincia de Formosa que acá se lo denomina paiperos pero acá tenemos un programa específico para el pequeño productor agropecuario que se llama paipa y a los pequeños productores le decimos paiperos esos paiperos que son más de 800 son los que nutren a este programa con los alimentos para que 18 mil familias se puedan obtener digamos de manera quincenal otra cosa importante el gobierno provincial absorbió dos componentes nutricionantes que antes eran cofinanciados el primero es los comedores escolares Nación eliminó las partidas presupuestarias para financiar los comedores escolares Formosa no solamente sostiene la copa de leche desayuno y merienda en las escuelas primarias y secundarias sino que además da almuerzo en las escuelas primarias y es un servicio que no se corta en el receso ni de verano ni de invierno es decir más de 130 mil estudiantes reciben todos los días el complemento nutricional en el nivel inicial primario y secundario y de nuevo totalmente financiado por el gobierno de la provincia otro tema importante aquí es nosotros tenemos un 8% de población indígena y organizadas o viviendo en más de 430 comunidades indígenas y hay 26 mil familias indígenas que reciben un complemento alimentario ese complemento alimentario hasta el año pasado con el gobierno nacional anterior era cofinanciado un poco ponía la provincia un poco ponía la nación ahora también se eliminaron las partidas presupuestarias nacionales y la provincia de Formosa el gobernador Gino Infran tomó la decisión de financiar integralmente y ampliar incluso porque eran 24 mil y este año son 26 mil las cajas alimentarias que se entregan a las familias indígenas y después bueno tenemos líneas de financiamiento a los pequeños productores perdón en realidad las pymes tenemos al menos tres que son importantes o que toman envergadura importante el financiamiento verde para los proyectos de sostenibilidad ambiental estamos hablando de créditos de hasta 120 millones de pesos con tasas subsidiadas por el gobierno de la provincia de Formosa un desarrollo productivo para empresas que estén lideradas o con capital mayoritario de mujeres es un financiamiento productivo para emprendedores liderados por mujeres también hasta 120 millones con plazo de con tasas subsidiadas por el gobierno de la provincia de Formosa y un también financiamiento para el desarrollo de las cadenas de valor forestal agrícola industrial y turística también con créditos de hasta 120 millones de pesos con tasas subsidiadas por el gobierno de la provincia de Formosa y además ¿cómo? No, que es increíble Adrián o sea la verdad es que empezás a mencionar toda la cantidad de políticas y uno dice con todo lo que no se hace en Nación pero además el desfinanciamiento que Nación hace con las provincias uno se pregunta ¿cómo hace Formosa para lograr todo esto? la verdad es que nos deja sin palabras te agradecemos un montón Adrián por este ratito con nosotros y por mostrarnos que otra realidad por supuesto es posible No, por favor muchísimas gracias a ustedes gracias por la entrevista pero fundamentalmente gracias por preocuparse por lo que pasa en la Argentina profunda porque estamos acostumbrados a medios de capital que hablan de capital como si fuera toda la Argentina y que además muchas veces quieren venir a Formosa a enseñarnos cómo se hacen las cosas bueno, sí reconozco el trabajo del descape de venir a mostrar realmente lo que pasa no solo en Formosa sino en todas las provincias de la Argentina así que muchísimas gracias a ustedes por eso Gracias a vos te mandamos un abrazo grande Adrián Murachiole economista y rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca en la provincia de Formosa la verdad es que dándonos ahí todo un pantallazo tremendo de todo lo que está sucediendo en medio de un contexto muy difícil Flor, nos quedamos en la economía momento de profundizar un poquito qué es lo que se analiza sobre el panorama actual y lo que se viene Sí, la verdad es que bueno, lo escuchamos muy bien Adrián y el paralelismo choca un poco porque la verdad es que es alarmante y preocupante diría yo la caída del consumo tanto en supermercados como en autoservicios estamos hablando de un informe de una consultora privada que se llama Sentia que lo viene publicando hace ya muchísimo tiempo y en julio fue la baja más fuerte desde que está el gobierno de Javier Milley digo esto para despejar un poco esta idea de lo peor ya pasó ¿no? lo hablábamos ayer con los datos de la industria con capacidad instalada bueno, hoy hay que sumarle también el dato de consumo antes de julio que cayó un 16% la caída más fuerte había sido en abril con un 13,7% y yo les decía que hay algo que genera muchas alarmas o enciende muchas alarmas que esta misma consultora lo que dice es que en agosto la dinámica puede ser incluso peor así como están escuchando lo que dicen ellos es entre el 29 de julio y el 4, 5 de agosto que ya tenemos un relevamiento hecho en ese periodo de tiempo la baja del consumo estaría entre el 18 y el 20% y estamos hablando supermercados y autoservicios no estamos hablando de qué sé yo un comercio que vende indumentaria que por ahí son sectores primera necesidad estamos hablando de gente que entra a un autoservicio o que entra a un supermercado para comprar principalmente alimentos ni hablar que antes también y bueno ahora también pero por ahí aprovechabas y vas a un supermercado y comprabas algún electrodoméstico alguna pilcha bueno ya eso ni siquiera está sucediendo si les parece creo que tenemos una plaquita para ver los datos con un poquito más de detalle julio 24 julio 23 supermercados 16,6% fue la baja interanual si vamos a autoservicios fue un poquito menor 15,5% y después bueno lo que marca es el total en la columna que está en gris eso es el total de todo el país la baja fue más pronunciada todavía en el interior miren lo que sucede en a mí no me gusta decirle el interior del país él dijo Adrián también la argentina profunda y la verdad es que no son conceptos lindos vamos a decir el resto de las provincias claro fuera de Lamba fuera de Lamba cayeron 17% en supermercados y 24,6% en autoservicios independientes la verdad es que las bajas se ven en absolutamente todos los rubros bebidas alcohólicas es lo que está liderando la baja más pronunciada con 25,5% al igual que los snacks las golosinas las papitas la cervecita de viernes con los pibes y la picadita en casa eso parece que se cortó por lo menos la gran mayoría de las personas hoy no pueden darse ese lujo quizás comprar la golosina el chocolate el vino ¿viste lo que está? es carísimo yo contaba hace un par de días que en el Council of America me encontré con una persona que es uno de los representantes de las seis cadenas de supermercados del país y me contó los números muy similares que dijiste vos pero solamente centrado en las seis cadenas de supermercados más importantes del país que el consumo en la última semana de julio en esa fecha y principio de agosto le da que la caída es del 21,5 una bestialía me dijo nunca vi esto ni en el 2001 me lo dijo así una persona de aburra hace muchísimos años en el rubro terrible una tragedia lo que está sucediendo la verdad es que está en el marco de una crisis de los niveles del 2001 hoy ayer Javier Milei en el Consejo de las Américas dijo que el recibió indicadores que eran similares a los de la peor crisis de la historia argentina y la verdad es que primero que es falso pero todo el tiempo le está dando datos falsos todo el tiempo desde que dijo 17.000% ya no se puede cremar nada bueno según Javier Milei estábamos en 17.000% y ahora estamos en el 8 anualizado porque la inflación mayorista que había sido hoy se conoce la inflación mayorista fue del 3,1% pero bueno el miércoles Javier Milei dijo la inflación mayorista que es del 2,8% si le sacamos el ritmo de evaluación mensual que venimos haciendo del 2% nos da 0,8% entonces si anualizamos ese 0,8% nos da un 8% invente Román invente cuentin inventino increíble siguiendo un poco en cómo se ven estas bajas yo les decía bueno se dejó de consumir bebidas alcohólicas se dejó de consumir snacks pero las ventas de los productos necesarios para desayuno y merienda así está el rubro podemos pensar pan lactal queso crema permelada leche etcétera bueno cayeron también un 16% y los alimentos en general un 10% la gente desayuna y no almuerza se saltea el almuerzo se está salteando todo básicamente y los alimentos en general acá sí incluimos a todos los sectores cayeron un 9,6% y como siempre decimos podemos mirar qué pasa en algunos sectores en particular como por ejemplo carne vacuna que está cayendo entre el 11 y el 15% interanual el consumo per cápita anual y dice que se viene un aumento de carne sobre eso bueno a ver en este punto el gobierno tiene dos como grandes ejes que les no son grandes ejes pero digamos hay dos como principios grandes hilos que le están permitiendo podría ser dos grandes digamos hilos de política económica que les está permitiendo mostrar esta inflación del 4% que sea mesito un poco del 4% porque recordemos que venía en el 8 bajó el 4,2 después el 4,6 en junio o sea en mayo 4,2 junio 4,6 ahora 4% la pregunta es ¿va a poder perforar ese 4% o ya la recesión y mover el tipo de cambio el 2% no te alcanza solamente para perforar el 4% porque a la par seguís aumentando muchos servicios públicos que generan presión en la inflación y porque a la par muchos sectores o muchos rubros que vienen con sumas moderadas como por ejemplo carne vacuna carne vacuna subió 1,7% en promedio en julio la verdad es que la carne si uno incluso lo compara con otros alimentos no subió tanto ahora cuando suba un poquito más eso se va a sentir mucho en precios porque hay que decir algo este gobierno está teniendo suerte en un punto los precios internacionales que impactan en los precios locales están bajando está bajando el precio del trigo el precio internacional de la carne está bajando o sea el precio de muchos commodities que se consumen en el mercado local están bajando eso no le está generando presión en los precios pero las exportaciones están bajas el volumen porque cuando vos exportas la carne con un precio más bajo está pasando con la soja también con un precio tan bajo el volumen de exportación te rinde menos es bajo claro que bajen los precios internacionales es un poco la sábana corta por un lado no nos presionan los precios por otro lado menos ingresos de divisas pero por lo menos en el marco del objetivo del gobierno de ir a un proceso de desinflación para llegar al 2 o al 1% eso es fortuna tiene buena fortuna en ese punto está teniendo ahí como un punto de suerte en el momento en que se revierta porque la carne de vacuna empieza a subir y tiene una presión fuerte en precios porque el precio del trigo o el precio internacional del maíz empieza a subir bueno ahí también va a generar presión en precios y que va a hacer este gobierno que no cree por ejemplo en las retenciones por más de que estén o no cree que haya tiene que haber un mecanismo de intervención para tratar de desacoplar el precio local del precio internacional bueno ahí los manuales de economía se les van a empezar a a quemar sí a quemar de a poco o bueno va a tener que mostrar lo que ella está un poco haciendo mostrar ciertos signos de que quizás no está todo en el manual yo se lo pregunté a tu compañera Aldana Denis también se lo pregunté al Tano Catalano que estaba sentado acá digo el Tano Catalano porque digo es una persona que es el secretario general de AT Capital y labura con los estatales que también laburan en el INDEC digo representan también a los estatales laburantes que trabajan en el INDEC ¿podemos confiar en estos números? digo este 4% ¿podemos confiar en esta estadística? quiero saber primero la respuesta de Aldana no Aldana dice que no hay ningún indicio de que haya alguna manipulación de datos el Tano Catalano me dijo confío plenamente en los trabajadores de ATE después no sé cuál es la metodología que usan las cabezas del INDEC que están haciendo los técnicos ya más arriba y ahora va a dar su testimonio Florencia Gutiérrez que por ahí son las dos ¿no? no pero querés escuchar la flor a Juli Strang acá digo a todo economista yo creo que es importante tu pregunta ¿por qué? porque me parece que tenemos que respetar los organismos que tenemos y no generar como una falsa alarma o falsa expectativa quienes están del otro lado claro que quizás es cierto no es la sensación que tiene la gente en el bolsillo de que los precios sean moderados pero lo cierto es que no es que están bajando eso es lo difícil de explicar lo que está pasando es que no suben al ritmo de lo que venían subiendo antes el 25% pero siguen subiendo quizás a un ritmo menor pero siguen subiendo lo que pasa es que en este momento las publicaciones que hace INDEC que por cierto es muy difícil manipular los precios cuando tenés un montón de laburantes en el medio pero independientemente de eso coincide más o menos con las consultoras privadas claro eso está bien las consultoras privadas han parecido también al INDEC eso es importante sería especular que todas las consultoras están haciendo un gran complot por ahí tiene que ver con la metodología cuáles son los indicadores las variables que se usan para medir y que eso hace que tal vez la sensación no sea está clarísimo yo en el mercado Mesa Messi para mí no gasté solamente un 4% más en el supermercado o en el resto gasté mucho más que 4% más de mes a mes pero no puede ser una percepción mía lo que pase en general en el país y ni en la metodología del INDEC por eso me parece que está bien preguntarlo y también me parece correcta esta respuesta pero aparte hay una realidad con esto cierro y es que en realidad me parece que tu percepción tiene más que ver digamos yo efectivamente veo productos que no han variado mucho de precio en este tiempo e incluso me he topado con promociones que antes no veía o productos que efectivamente tuvieron que bajar los precios por esta recesión que estamos transitando el problema es que está tan deteriorado el salario que vas al supermercado y por más de que el precio se mantenga igual cada vez te alcanza para menos porque cada vez pagas más de luz cada vez pagas más de más entonces la sensación es que no te alcanza en el supermercado pero en realidad no te alcanza tu salario en general ni para el supermercado ni para salir ni para nada tarifazo alquiler incluido todo exactamente eso es un poco lo que está sucediendo impecable flor muchísimas gracias nosotros nos vamos a ir a hablar de deportes en instantes nada más así que vamos a un breve corte y ya volvemos a ver una gran sorpresa fue que salió de África y como decíamos se expandió por todas esas por casi las dos terceras partes del mundo eso remitió se desapareció en ese momento la Organización Mundial de la Salud ya había dado una emergencia sanitaria global como una preocupación sanitaria realmente internacional pero remitieron los casos fue desapareciendo y resulta que más o menos en septiembre del año pasado apareció en la República Democrática del Congo una variante como puede ocurrir muchas veces con los virus que a medida que se van transmitiendo mutan cambian cambian una partecita y se le llama a esta variante Clado 1B que resulta que es más virulenta más transmisible y aparentemente con tasas más altas de letalidad la apuesta es un all in a mantener este esquema del 2% de Crowley y bancarse mantener la brecha con los dólares que haya y cuando no haya más dólares bancarse una brecha más grande y esperar cruzar los dedos que entren dólares del blanqueo y efectivamente gane Trump y les dé un programa el blanqueo o vos aclararlo del blanqueo el blanqueo no obliga a traer la plata acá no entonces en una situación de incertidumbre vos blanqueas y listo bárbaro la plata que tengo Miami ahora está en blanco traerla es otra cosa en general se trae para aprovechar oportunidades de negocios esta semana la Argentina empezó con conflicto en cuanto a las universidades tenían que empezar las clases del segundo cuatrimestre no empezaron por paro docente ¿por qué? porque el 85% del presupuesto de las universidades que hoy se aprobó la financiación corresponde al salario ¿saben cuántos docentes de universidades hay en Argentina? no mucho porque hay muchas universidades públicas estamos hablando de universidades públicas 150 mil ¿y saben cuántas universidades públicas hay en este país? a ver si hay 150 mil no no voy a decir cualquier cosa bueno evitemos eso decir cualquier cosa y vamos a los datos a mi me gusta decir cualquier cosa bueno entonces decir cualquier cosa un número al azar 8 mil no 25 mil no o sea universidades 150 mil docentes no pero pensá una cosa no facultades cada universidad están los docentes administrativos están los que son administrativos y son docentes listos no 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 pero cada universidad tiene muchas carreras dicen los que saben que nunca en democracia la pasaron tan mal los docentes básicamente casi la mitad de las máquinas de la industria están apagadas o sea se usa la industria a media máquina te voy a sacar el papelito este porque tenemos la imagen 6 que muestra justamente esta capacidad instalada en comparación con el año anterior pero también en la comparación con los sectores a mi lo que me interesaba de este gráfico que me parece que es bastante claro la línea más lila es la del 2023 y la línea más oscura es la de 2024 en todos los casos o sea hay sectores obviamente más golpeados y sectores menos golpeados por esta crisis económica pero en todos los casos el número de 2024 está por debajo del número de 2023 o sea en todos los sectores hay más máquinas apagadas de lo que había el año pasado ¿sabes que vamos a hablar de deportes? sí me acabo de enterar que no vamos a hablar del triunfo de Boca pero bueno va a tener que poner la cara a alguien y el que va a poner la cara a Manuel Rodríguez por esto ¿cómo están? bien bastante bien contento sí displicencia en la defensa de Cruzeiro a la hora del gol de Cavani bastante floja hoy me crucé un hincha de River acá abajo ante el programa y me dijo che si nosotros ganamos la libertad de la Usted la ciudad americana jugamos un partido entre nosotros bueno hay que ver falta igual falta yo creo que River la gana seguro Boca no sé todavía la mojada que estás metiendo yo es muy temprano bueno pero hoy no vamos a hablar de lo lindo del fútbol con los Juegos Olímpicos se acabó la alegría se acabó la alegría en el deporte eso es todo lo que van a tener la alegría por este año confórmense ya está se acabó pero los muchachos del gobierno no descansan no se toman un respiro sobre todo de Turzenegger que era el ministro en las sombras ahora es ministro oficialmente y esta semana hace un par de días salió con un tweet y bueno con una información oficial obviamente que salió en el boletín que mirá la vamos a ir viendo acá en el en el Wall a ver el campeón olímpico de la bicicleta hoy por decreto 73024 se reglamentó los artículos de la ley de deportes bueno esto es básicamente las sociedades anónimas deportivas reglamentaron en el DNU los artículos que corresponden a la aplicación de las sociedades anónimas deportivas que básicamente ¿cuál es el punto central de todo esto? que obliga a la AFA en el periodo de un año a la AFA y a todas las organizaciones que nuclean clubes a aceptar sociedades anónimas deportivas por la fuerza no por decisión de los propios asociados para que quede claro la AFA es un organismo privado no es un organismo público decide sus propias condiciones de acuerdo a lo que los socios que son clubes que también son privados sin fines de lucro pero privados propiedad de sus socios quieren bueno lo que está haciendo el gobierno con esta reglamentación es básicamente imponérselo por la fuerza esa es la cuestión más central después ¿no? y han dicho que no viste que la libertad es libertad cuando responde a tus intereses si no responde a tus intereses te hacemos por la fuerza que seas libre ok es una cuestión medio extraña pero sucede y funciona de esa manera otra cuestión es que tampoco tenés que usar la figura legal de Sociedad Anónima Deportiva ni convertir todo el club en Sociedad Anónima Deportiva sino que podés gerenciar áreas por ejemplo podés agarrar el fútbol y convertirlo en una Sociedad Anónima por sí sola y que el resto del club se arregle que se financie como puede el patín la gimnasia artística el jambal el básquet y cuando levantemos campamentos los contratos le quedan al club y se arreglarán cosas que pasan siempre con las Sociedades Anónimas bueno esto es lo que decía Sturzener que la noche anterior pasó por los estudios de a ver le doy tres opciones C5N el destape o la nación más la nación más yo tampoco es alto igual lo tenés que ver si pasó por acá lo tenés que ver yo que pedí de la tarde hasta ahora no lo vi estuvo con Leuco y dejó una frase llamativa escuchen el presidente Millet propone siempre va siempre el presidente Millet va a proponer mayores libertades siempre va a dar más opciones a la gente entonces si en una en un club el club son los el dueño de los club son los socios le damos más libertad a los socios para que elijan como quieren organizarse para elijan si quieren traer capital yo soy de gimnasia Grima La Plata imagínate si no traemos capital a la plata no sé nosotros estamos pero entonces digo más libertades lo que hace básicamente es la reglamentación pero la AFA en realidad tiene que cumplir con el porque la AFA es parte del sistema deportivo de Argentina y la ley de deportes básicamente te obliga a que vos no puedas rechazar un club independientemente de la forma jurídica con la cual decide organizarse o sea que está toda esta discusión si la AFA cambia de estatuto o no tiene un año para cambiar el estatuto pero eso es irrelevante porque si un club quiere cambiarse la AFA no puede estaría violando la ley de deportes estaría violando la ley que básicamente la rige ¿no? Bueno por un lado esta cuestión ¿qué cosa la AFA que no quiere ser libre y decidir cómo quiere organizarse nosotros la vamos a hacer libre a los cachetazos no importa la vamos a hacer libre decidimos por vos y por otra parte esta situación de Gimnasia Grima La Plata ¿no? poniendo sobre la mesa con el poder que tiene Sturzenegger en este gobierno que va a intentar que Gimnasia Grima La Plata sea una sociedad anónima podría darse una situación como la de Manchester ¿no? donde a ver en Inglaterra siempre fueron sociedades anónimas pero el United era el gran club de Manchester que ganaba todo y un día vinieron los árabes pusieron la plata en el City y ahora el City es el gran club y el United pasa algunas penas y le cuesta meterse en la pelea de los campeonatos por ese estudiante de la plata como el City de Manchester United que ha ganado títulos internacionales tricampeón de América campeón del mundo campeón de varios torneos locales contra un gimnasia que no pudo obtener torneos ni siquiera locales todavía ¿no? hay una copa que siempre se la reconoce de gimnasia pero que no es un torneo del todo oficial y bueno sería una una forma de decirlo bueno va a venir plata para que el club levante y para que gane títulos y pueda pelearle a estudiantes al que le cueste incluso ganarle clásicos que es el club Sturzenegger que no la pasa bien cuando va el problema es cómo va a ser Sturzenegger para imponer una sociedad anónima deportiva en gimnasia cuando le pasa lo que vamos a ver a continuación miren a ver hijo de puta hijo de puta hay uno que es político no le va bien para nada bien complicada la situación de Sturzenegger en gimnasia de la plata le va a ser difícil esa situación pero otro que estuvo contento con este tema fue Mauricio que aparece poco pero cuando tira un tuit siempre es el que te aumentaba los servicios celebró la decisión del gobierno de permitir la llegada de las sociedades anónimas deportivas a nuestro fútbol sin duda es un paso adelante para tener más inversión y un espectáculo de más calidad con mejores planteles bueno lo de siempre habla del caso de Uruguay bueno hemos contado mil veces la situación de Uruguay cómo hicieron con Atenas San Carlos y otros clubes que la pasan mal o cómo está este equipo que es parte del grupo del City que sube un año baja lo otro lo usan de caja básicamente ¿Puedo contar algo que está pasando ahora en el gobierno justo con Mauricio Macri se está tratando de armar una misión especial para que vayan Milay y Toto Caputo a Arabia Saudita para buscar guita en medio de todo esto sabemos la relación de Macri con los árabes de hecho quería traer inversiones para el fútbol nuestro a Mauricio Macri bueno en este contexto donde se acaba de aprobar todo esto donde Macri sale a celebrar la SAD Milay y Caputo por ahora son Milay y Caputo a lo mejor va Macri y no lo sabemos no creo que Macri vaya a una comitiva con Milay pero Milay se está armando una misión hay que ver si la concretan a Arabia Saudita en este momento hay que ver finalmente sociedad y quiénes van también sería importante saber quiénes van veremos veremos cómo lo organizan pero lo cierto es que la AFA salió con los tapones de punta mirá tenemos para ir compartiendo el comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino se hace saber que con fecha 13 de Agosto el Juzgado Federal de Mercedes recordemos que se había presentado ante el Juzgado Federal de Mercedes una medida cautelar no reconociendo estos artículos para que se suspendan bueno lo que hizo el Juzgado Federal ante un pedido de ampliación de la cautelar fue no ampliarlo pero sí ratificar la suspensión de los artículos cuando esa finalidad aparece como una legítima aspiración a evitar desigualdades o privilegios la idea de reglamentación de una norma general suspendida previamente podría proyectar efectos irrazonables si no se interpretase sistemáticamente como el resto del sistema jurídico que rigen el campo de acción de las asociaciones deportivas y sus socios básicamente esto es un extracto de la resolución del juez es muchachos no pueden pasar por arriba de la ley cuando hay una cautelar por más que reglamenten lo que reglamenten es todo humo mientras exista la cautelar hay más de la AFA para seguir compartiendo mira tenemos otra placa en este caso lo que dice directamente la AFA que es que hablando de esta situación en Rigol de la Verdad está pensado y dirigido si bien se plantea como un carácter general lo de las sociedades en línea deportiva para que cause efecto de manera particular en el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino que tiene sus propios asociados que son los clubes que también tienen derecho y la libertad le marcan de elegir y decidir per se las normas que regulen su estatuto se hace saber a las entidades asociadas a la AFA conforme el fallo arriba citado que el decreto reglamentario hoy publicado no tiene virtualidad básicamente no existe es humo por más que reglamenten si está suspendido en en la justicia no está funcionando de ninguna manera este claro o sea están reglamentando una legislación que está suspendida y que quizás se caiga cómo se va a implementar una ley que en este momento no puede ser aplicada porque está siendo investigada por la justicia y si faltaba más en la elección de autoridades de la primera nacional habló Claudio Chiquitapia no hemos manifestado nos hemos manifestado un montón de veces y en todas siempre de la misma manera por más que intenten tratar de cambiarnos con DNU con decretos buscando la manera de debilitar el fútbol argentino para tratar de convencernos de algo que no es para nuestro modelo de fútbol que no es el que nosotros queremos y representamos bueno clarísimo Claudio Chiquitapia que deja a los clubes tranquilos en esta situación de que no se convertirán en sociedades anónimas deportivas y dijo algo más mira esto me parece lo más destacado y lo más importante por eso cuando vienen con todas estas cosas que quieren inventar nosotros les decimos que queremos continuar por esta senda el mismo modelo seguir ganando cosas con nuestras elecciones y sostener el gran proyecto para todas las elecciones nacionales quieren ser dueños y jefes de los jugadores quieren ser los dueños de los clubes los clubes deben continuar solventando todas las actividades sociales y deportivas para que las familias sigan frecuentando las instituciones que ustedes presiden y todo gracias al fútbol porque los clubes que ustedes administran no son solo de fútbol son de todos los deportes y de contención social porque en muchos de los casos asisten más que el Estado mismo claro dice Claudio Chiquitapia clarísimo clarísimo la posición de la AFA esto va a seguir va a ser una lucha constante y veremos cómo se resuelve es claro que de parte del gobierno hay una intención muy clara y mucha insistencia en este sentido pero también está la AFA muy plantada en la posición contraria y veremos qué pasa también con la gente de otros deportes que hará frente a esta situación bueno veremos cómo se resuelve esto podría llegar a ser una tragedia realmente para el fútbol argentino para este exitoso fútbol argentino que viene de ganar todo con su selección argentina Manuel Rodríguez muchas gracias que tenga un gran fin de semana nosotros vamos a ver cortito qué pasó en el destape porque en el destape está todo el día bueno vamos a qué pasa en el destape sí por favor un poquito había transcurrido un rumor durante la mañana que se iba había una nueva baja se iba un nuevo funcionario del gobierno de mi ley en rigor Francisco Sánchez está con un pie afuera casi desde que entró a la gestión como secretario de culto un hombre que venía del PRO de la línea bulrichista de la provincia de Neuquén muy polémico en sus declaraciones frente a los cultos a diversos cultos también frente a cuestiones como las políticas de género bueno claramente un hombre que era cualquier cosa menos conciliador en un rol en el cual tenía que mediar no solamente ante el resto de los credos sino sobre todo en particular ante el Papa Francisco o sea tenía que hacer una suerte enlace con la figura vaticana que aquí en la Argentina tiene un peso particular bueno Francisco Sánchez termina corrido por según lo que argumentaban en la explicación oficial cuestiones personales lo cierto es que hace tiempo que lo querían sacar de ese lugar y quien termina o quien va a ser designado en los próximos días es un hombre que viene directamente del riñón más estrecho de mi ley o sea del riñón libertario original es diputado en la provincia de Buenos Aires perdón se llama Nahuel Sotelo doctor Cristian Ciminelli muy buenas noches tengo una urgencia ¿qué pasó Carla? la vida ah no puedo hacer nada con eso no tampoco pero yo letoso no puedo hacer nada el estornudo tampoco el estornudo tampoco 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 pero por favor son cosas muy difíciles ¿en qué facultad se recibió usted? en la facultad de los operadores mediáticos a los que vamos a pasar a ver siempre me falta esa edad sí ¿te acordás cuando vimos al señor Alfredo Leuco hace poco decir que había que extirpar al cáncer del kirchnerismo del cuerpo social? sí, sí, sí me acuerdo una metáfora muy feliz muy pacífica sobre todo y constructiva muy constructiva sí ¿por qué? no, estoy diciendo simplemente irónico es una locura lo que dijo escuchemos a Luis Majul porque Luis Majul también va un paso más allá ya la perdimos no, dice que estaba dando el pie para alguien absolutamente no Luis Majul va un pasito más allá sí y dice que el kirchnerismo quiere destruir todas las banderas de la humanidad de la esencia humana eso es lo que dije yo cuando lo vi dije cálmate un poco Luis miralo vos también fueron muy violentos de distintas formas y cobran sus jubilaciones de privilegios y se nos siguen riendo en la cara una embolsa más de 20 millones de pesos no sé si le pagaron el retroactivo anda a saber y el otro se lleva más de 14 millones de pesos cínicos hipócritas negadores chorros apropiadores y profanadores de las banderas más nobles ya no de la política de la existencia humana deberían ser inhabilitados para hacer política de por vida y condenados a devolver la que se llevaron por lo menos durante los últimos 20 años ¿qué? ¿qué dice? ¿qué dice este señor? de las banderas de la esencia humana ¿en los últimos 20 años? sí y aparte estaba mostrando las jubilaciones que se salteó la de Macri casualmente que cobra lo mismo porque es un expresidente también pero bueno ahí estaba Luis un poco exagerado ¿no? ¿poco? poquito tal vez yo pensaba poquitito pero si vos decís poco ya es ya es más que poquito sí es un poco más de poquito a poco mucho a Luis Majul exponiendo esto que quieren hacer que es ir contra el kirchnerismo contra el peronismo no les importa lo que suceda lo que les importa es la inhabilitación de por vida de por vida inhabilitación de por vida es un poco mucho ese es el deseo de Luis Majul vamos a ver a Spert que estuvo en televisión también estamos bien hoy hoy es viernes estamos bien todo todo vamos a tirar todo un para arriba Spert dice que hay que terminar con el kirchnerismo sin piedad ah también mira de por vida de por vida y sin piedad escuchalo al diputado José Luis Espal el kirchnerismo es que expulsarlo de la vida política argentina de una manera rápida cruenta si necesario en cuanto a ser impiadoso con ellos cruenta en cuanto a la manera de despegarse ya que condenarlos sin piedad porque esta gente ha provocado la muerte de personas ha provocado que gente ya se ha suicidado han destruido empresas han hecho que la gente se vaya del país en cuarentena nos han vuelto locos nos han matado también es gente que no tiene piedad que nosotros y nosotros tenemos que ser impiadosos con ello porque la política tiene que servir para algo bueno para la gente no para la mierda que nos quiere hacer creer el kirchnerismo que es bueno alguien que le avise que la política que está implementando su gobierno no está sirviendo para nada bueno para la gente yo creo que si seguimos así me voy a quedar sin categoría un poquito mucho un poco mucho esto ya es un montón hay que ser cruel impiadoso lo bueno es que dice que el kirchnerismo mató gente que mató gente que no sé la cantidad de cosas que dijo pero él es el que propone cárcel o bala si te acordás salvo que sea bala en donde en la rodilla no sé él propone él propone salvo que sea ahora que estamos en los Juegos Olímpicos bala lanzamiento de bala no se confunda la cabeza de Esper con la bala es el objeto que tiene que lanzar por favor bueno pero me gusta esto de la paz de la pacificación absoluta que generan las autoridades de este gobierno terminar con el kirchnerismo de manera rápida cruenta y el otro le pregunta ¿qué significa cruenta? el mismo que entrevistó ¿qué significará? el mismo que entrevistó Jonathan Morel de Revolución Federal y le decía vos te gusta lo que generás que tengan miedo de ser kirchneristas te gusta bueno pero por ahí cruento impiadoso significa algo positivo ah puede ser claro con amor y mimos ah bueno capaz tiene un diccionario distinto probablemente el diputado bueno vamos a ver a Diego Leuco que así como te dice que hay que exterminar el cáncer del kirchnerismo te dice que Milley es su peor enemigo el mismo de sí mismo su peor enemigo también está enojado también porque dice que hay mucho hambre en la Argentina que está todo mal y que el presidente se la pasa patrullando las redes sociales y atacando a periodistas coincidimos sí coincidimos solo que este es un pequeño fragmento en el cúmulo de adjetivos que ya venimos escuchando coincidimos en unos segundos exacto en estos segundos coincidimos con Alfredo pero le decimos estuvo Alfredo estuvo escucha Milley con los niveles de hambre pobreza y desocupación que existen pierda lastimosamente el tiempo patrullando las redes con su grupo de tareas no pretendo silenciar la opinión del presidente siempre es bienvenida lo que es peligroso es su falta de información y su nulo interés en chequear las cosas se ensaña con una alivianda increíble con acusaciones feroces y falaces y en algunos casos tiene que recular en chancletas y algo que erosiona a su figura se tira tiros en los pies como todo el mundo sabe Patricia Burrich ya no es más una asesina de bebés en jardines de infantes y el Papa ya no es más un representante del maligno en la tierra esta es la grave irresponsabilidad decir cualquier cosa sin chequear los datos y eso tiene un principal perjudicado el propio presidente porque desgasta su palabra erosiona su credibilidad sin embargo vos Alfredito lo seguís bancando porque lo sigue bancando porque dice que el cáncer de la sociedad es el kirchnerismo pero le pone estos puntos a Milley que Milley ya sabemos por donde se los pasará por Twitter sí, sí, seguramente seguramente porque son cosas que no le gustan vamos a ver que le enojó aparte Milley se metió un poco con su hijo con el Fredito con el Changuito con el Changuito con el Changuito el pequeñito que está retirado ahora de la vida de los medios políticos aunque en otros lados Miley se enojó y si bien en esto Leuco no nombra el ataque que recibió su hijo nombra el ataque que recibieron otros periodistas muchos que comparten medio con Alfredo y esto es lo que nos molestó ningún chupamedia le va a decir esto es inexplicable que Milley haya respaldado a un tuit titulado los cómplices de los verdaderos violentos y haya acusado a varios periodistas de haber ocultado las golpizas de Alberto Fernández el autor material de esta salvajada fue un tal el trumpista seudónimo de Luciano Cabrera Milley humilló de esta manera sin un solo dato a colegas ejemplares honestos y democráticos como Joaquín Morales Solá Jorge Fernández Díaz María Laura Santillán o Jessica Bozzi entre otros ahí lo podemos ver a ese afiche donde los muestra de esta manera puso en la mira de los fanáticos a estos colegas merodea Milley el mismo mecanismo delator de 678 y por supuesto mete un 678 ahí como para decir también le pego aquí 678 no tiene nada que ver con lo que hace Milley en las redes si algo tenía era argumentos y datos bueno Alfredo Leuco no puede evitar las comparaciones las hace y se va contra la milicia digital que tiene el gobierno organizada por allá fácil eso de Santiago Caputo y le dice che dejen de hacer esto fíjense igualmente igualmente vas a ver que después dentro de unos días se le empieza a pasar probablemente y vuelve por supuesto probablemente porque el amor es así nosotros vamos a seguir cerrando las burradas de Argentina Política que ustedes tienen en nuestro canal de YouTube siguen la transmisión en vivo van y hacen clic clic y ahí está ahí está no, ahora estuvo muy bien Cristian no te martirices por favor Silvia Lospenato no la ve está diciendo que hay que tener responsabilidad fiscal y no darle aumento a las universidades pero no estamos viendo que digan algo sobre los fondos reservados de la SIDE Javier Milley y los perritos le quieren chorear Dylan a Alberto Fernández para darse las fuerzas del cielo qué miedo comida impagable del nuevo perrito de la Casa Rosada que el alimento de un mes cuesta más que lo que se le pagó a los jubilados por bono en el último mes y periodistas graciosos y misóginos porque dicen Putin ¿entendiste? Putin Putin yo me quedo con la nota de Rodrigo Núñez del Destape me parece notón sí claro con que es impagable la comida del nuevo perro en la Casa Rosada de Karina Milley sí ah es de Karina sí se lo saca en la Rosada lo lleva y lo trae un ratito ayer primera foto del gobierno con un perro vivo exacto es verdad es histórico vos tenés alguna preferencia me voy a quedar con Los Penato con Silvia Los Penato bueno saben que no me importa lo que ustedes elijan porque lo que me importa es lo que elija la gente que es el verdadero soberano de Argentina Política y ganó Cristian Siminer y ganó Silvia Los Penato que no la ve dice que hay que ser responsable fiscalmente tercer día si yo que gano estoy sintonizando mucho con la gente quiero que sepa en modo profe Romero hay mucha gente preguntando por el profe Romero ya vuelve ya vuelve ya vuelve déjenlo descansar ¿sabes lo que vuelve? ¿qué? descansar este programa el lunes ahora vamos a descansar exactamente nosotros nos vamos que tengan un excelente fin de semana será hasta el lunes a las 7 de la tarde con un nuevo Argentina Política chau